Pues buenas tardes, hoy sábado 18 de abril, 7 de la tarde. Hoy tenemos a otro de los grandes de las banquetas de nuestro país. Muchos años en máxima competición, al máximo nivel, tenemos a Sábal Maldonado. Pero antes vamos a presentar a nuestros dos compañeros que nos han acompañado durante todos estos clínicos cada tarde puntualmente y haciendo posible que este directo o este diferido llegara a todos vosotros. Lluís Escudero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antes de nada, agradecerte todo el trabajo y las ganas de hacer que esto funcionara, Lluís. Muchas gracias. Sabemos que todos los que están ahí detrás están muy agradecidos también. Bueno, muchas gracias a vosotros por confiar en mí para este trabajo y nada, encantadísimo. Y en el otro lado también tenemos a Sergi Teodoro. Sergi, buenas tardes y también gracias por tu inmenso trabajo. Gracias a ti, Joan. Un placer haber podido compartir estos días con todos vosotros y haber puesto una programación muy buena de clínicos contra todos estos entrenadorazos que nos han venido a vernos. Y también gracias a nuestros tres colaboradores que gracias a ellos hemos podido llegar a tantísima gente y poder hacer tantos clínicos. Como no, pizarrasbaloncesto.com, la empresa de pizarras personalizadas de gama alta, fraile del tiempo, ese artilugio que está en todas las casas, 125 años con la previsión del tiempo y también a juguetix.com, esa tienda online de juguetes para comprar un juguete, pues ya sabéis. Gracias, muchas gracias. Sin vosotros no podía haber sido esto de esta manera. Una vez dicho esto, vamos ahora que somos máxima audiencia hoy a despedir un poco y hacer una recapitulación de este proyecto que salió sin querer y que se ha convertido en un proyecto que seguro que pasará a nuestra historia, a la historia de un confinamiento y de un momento muy complejo que ha hecho que muchísimos proyectos de este tipo han nacido y han hecho que todos los entrenadores en comunidades nos sigamos formando. He de dar las gracias uno a uno, primero de todo, a J. Cuspinera. J. Cuspinera hizo el primer clínic virtual de manera privada con los entrenadores del Mataró, pero también tengo que dar las gracias porque gracias a él yo personalmente he aprendido a trabajar muchísimas herramientas de estas de la educación online, de la formación online y esa pasión por el baloncesto que gracias a Jota, que no ha aparecido en el cartel porque fue como un poco antes, ya hicimos esa primera formación online. Después tuvimos a Sito Alonso también con una formación privada con nosotros. Gracias porque fue espectacular, fue como un unplaguet de un gran músico, pues fue en Petit Comité, fue espectacular, nos llegó al corazón. Después tuvimos al gran Pedro Martínez, uno de los que más partidos ha llevado en ACB, un maestro. Gracias a él, a Pedro, esto empezó a funcionar. Tuvimos a Lluís Bioscas, el diseñador catalán, un hombre que aunque no está arriba de toda ACB, nos enseñó cómo se trabaja al nivel tan alto en formación, en selecciones y en clubs en muchos sitios de España. Pues tuvimos a Carlos Colinas en gestión. Aquí le dimos ya un toque diferente a este tipo de clínicos. Fue una experiencia fantástica donde muchos reflexionamos sobre cómo hay que gestionar una cantera. Pau del Tío, fue increíble la cantidad de detalles que nos enseñó con un montón de clips, un trabajazo espectacular, mucho laboratorio detrás del entrenador ayudante actualmente del Juventud de Badalona. Bueno, tuvimos después a Charlie Giral, nuestro entrenador de Liga EVA del primer equipo de la Unión Esportiva Mataró, donde nos dio una visión muy nuestra de lo que era entrenar en un equipo de Liga EVA. Y ese día tuvimos también muchísimos entrenadores de LEP, Plata, de LEP Oro, de Liga Femenina 2, para darnos una visión general de ese tipo de categorías. Paco Vázquez, que ahora está en Andorra, un clínic donde, con sus toques de humor y muchísima experiencia, nos enseñó cómo trabajan los scouts y los segundos entrenadores. Al día siguiente tuvimos la analítica con Albert Ponsa, Vito Solanes y yo, mi equipo, que junto con César y Teodoro, llevamos a cabo un proyecto de analítica avanzada de un equipo junior que ha sido apasionante y que esto es solo el principio de un gran trabajo. Gracias también porque este trabajo nos daba miedo que no tuviéramos asistencia, pero ha sido espectacular. No os puedo contar la cantidad de WhatsApp, de mails, de contactos que nos están contactando para poder avanzar en ese tema. Y como lo llamo a Ponsa Arnau, ese catedrático que también se dejó la piel para enseñarnos su baloncesto, para mostrarnos todo lo que tiene dentro y lo hizo de una manera fantástica. Jaume Comas, seleccionador español, exjugador ACB, que está llevando el 3x3 a un nivel superior. Nos enseñó la táctica en el 3x3. Fue una charla también muy interesante. Moncho Fernández, qué decir de ese hombre que ayer nos mostró pasión, conocimiento y mucha organización en su staff ACB. Y hoy, para acabar esta primera fase, porque bueno, como estamos locos y puede ser que de golpe y porrazo lancemos una segunda o una tercera tanda de esto, pues no lo sé, no es un adiós y no es un hasta pronto o puede ser que sea hasta pronto. Hoy acabaremos con otro maestro, con Salvador Maldonado. Pero antes, quiero también dar las gracias a vosotros por estar ahí atrás, por estar siguiéndonos, retuiteando, compartiendo, de que un pequeño proyecto se ha hecho una cosa muy chula. Y hablando de esa cosa muy chula y entrenadores, he estado pensando mucho y lo quiero contar. El otro día hicimos una encuesta, un estudio de mercado, tanto en Zoom como en Twitter, que cuánto pagaríais por un clinic de este tipo. Que sepáis que esto evidentemente lo hacemos gratis, porque ya sabéis que mi frase favorita de estos días es compartir baloncesto, pero hemos tenido la suerte de compartir baloncesto con un grupo de casi de los mejores entrenadores que tenemos en nuestro país. Evidentemente faltan, hay mucha gente que es muy buena, pero hemos tenido gente buenísima, que también han compartido baloncesto y gratis. Pero me sorprende que vosotros, entrenadores y entrenadoras, un porcentaje de un 35%, creáis que este tipo de clinics ha de ser gratis. Ha sido gratis, pero esto no es normal. Porque hablamos con gente que es profesional, que se dedica a esto, y todos los que hemos gastado nuestro tiempo y nuestros esfuerzos haciendo este tipo de proyectos con vosotros para que todos seamos felices, ahora lo podemos hacer, pero también tenemos nuestras vidas y nuestros costes. Hay mucho coste detrás de hacer esto. Y aparte otra cosa, y engancharemos con Salva, porque Salva es uno de los impulsores del sindicato de entrenadores de la SINEP. ¿Cómo podemos nosotros valorar el tiempo de grandes maestros y profesionales con cero euros? Dos horas para vosotros, cero euros. Esto nos indica que nuestro colectivo todavía está en una fase mala y que si seguimos así estamos confundiendo vocación con error y nunca podremos ser profesionales. No nos va a valorar nadie. Porque, señores, señoras, los primeros que hemos de valorar nuestra tarea, los primeros que hemos de ser mejores, somos nosotros los entrenadores, las entrenadoras. Porque si nosotros nos valoramos, ¿quién nos va a valorar? ¿Los familias? ¿Los padres? ¿Los clubs? ¿La prensa? ¿Quién nos va a valorar? Por esto, nacen iniciativas como el SINEP. El SINEP es el sindicato de entrenadores. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero está ahí porque quiere que nuestro trabajo, nuestro día a día, sea valorado. Si os fijáis, nuestros conocimientos como entrenadores son altísimos. Necesitamos ser buenos en muchos campos. Pero, ¿por qué no nos valoramos? Porque no todo el mundo votó 10 euros. Y 10 euros para un clic de estos sigue siendo barato. Solo os digo una cosa. Valorémonos. Valoremos nuestro trabajo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Por esto, también tenemos a Salva, que nos va a explicar qué piensa de esto. ¿Qué es el sindicato? Salva, disculpa mi pequeño speech inicial, pero es que necesitaba contar a nuestro público que los que primero nos hemos de valorar somos nosotros. Salva, buenas tardes. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Imagino que un poco espacio. Todos en casa con poco espacio. Y deseo que estéis todos bien. Y, lógicamente, en casa. Y, enlazando con lo que decía Joan, bueno, tampoco es ninguna sorpresa. Ahora toda la información es todo muy virtual, muy rápido. Toda la formación parece que también viene vías por estas vías. Y, entonces, bueno, pues, solo añadir a lo que ya ha dicho Joan, de que nosotros queremos defender las condiciones de trabajo de nuestra profesión. Que el trabajo de entrenador sea una profesión. Entonces, cuanto más sitios o más lugares para trabajar haya, mucho mejor. Básicamente, y coincidiendo con él, básicamente, dar valor a nuestro trabajo. Si no nos damos valor nosotros, difícilmente, pues, vamos a ir avanzando, pues, porque no lo tenemos que trabajar, no tenemos que luchar. La profesión está bastante ahora en malos momentos, no digo por la situación actual, sino en general, ¿no? Los sitios de trabajo son pocos, todo el mundo tiene que ir fuera a trabajar. Y, entonces, las condiciones son básicas. Si solo las podemos valorar nosotros. No sé si se puede hacer mucho por este tema que habla Joan, ¿no? De la formación anteriormente o antiguamente era base de un día podías escuchar a Pedro, pues, aquí, ¿no? Pero podías ir a escuchar a un entrenador americano a Tenerife, a Santiago, tienes que coger el avión, pagar tus testos para, bueno, pues, como se hace ahora con las formaciones universitarias, con los másters y demás, toda formación, nuestra formación, tiene un coste y yo creo que, hombre, tenemos que dar sentido a nuestro trabajo a todos los niveles, tanto en el aspecto profesional como en el aspecto de esta gente que no es profesional, pero ofrece sus servicios para enseñar, para, bueno, pues, para estar con los niños, para educarlos, y, entonces, esto lo tenemos que defender nosotros. Solo quería incidir ahí. Nosotros estamos, acabamos de iniciar hace un año este trabajo con el SINEP y tenemos mucho trabajo por delante y esperamos ser cada vez muchos más para, unidos, poder luchar por las condiciones de trabajo de nuestro colectivo. Y, si queréis, pasaré a hablar de lo que nos ha llevado hoy. Muy bien, pues, ya sabéis cómo funcionamos. Salva Maldonado, que está preparando la presentación, nos hará la primera parte teórica. Mientras tanto, podéis ir escribiendo en preguntas y respuestas o en question and answers, depende de vuestro sistema operativo, vuestras preguntas. Por el chat también podéis hablar, pero mejor que las preguntas sean por preguntas y respuestas. Los que están en YouTube también podéis escribir en comentarios de YouTube. Y, a partir de aquí, una vez haya acabado Salva, daremos paso a todas estas preguntas. Salva, adelante. Bueno, buenas tardes de nuevo. Intentaré ser escuoto en este rato que tengo para exponer. En principio, intentaré hablar de conceptos simples y también, por otra parte, lógicos. Nada muy esbigarrado, espero. No nada muy que suene a chino. Pero llevar un tiempo ahí trabajando, aparte de profesional, ahora llevo casi un año, ahora, bueno, un poco menos de un año, nueve meses con la federación en el tema de las elecciones catalanas de formación. Y, bueno, me ha dado tiempo a ver todo, pues a ver niños, niñas, desde minis hasta cadetes. Y, entonces, hay un problema general y que todo el mundo ahí, viendo muchos partidos, solo observando, mirando, aprendiendo. Y hay un problema en el cual todo el mundo habla y todo el mundo, bueno, al final se encuentra con esa misma situación. Y es que tenemos un problema, como pongo aquí, problemas de espacios. Y, al final, el juego ahí está evolucionando hacia unos análisis y unas ideas algo diferentes a las que nos encontrábamos antes, ¿no? Ahora parece que el tema de espacios es, la pista es la que es, los espacios son los que son, y eso, de momento, parece que no vamos a cambiarlo. En la nave ya es algo más grande la pista. Hablamos de senios, también hablamos de pequeños, los senios tienen más problemas, porque al ser más grande la pista se hace más pequeña, pero en el tema de categorías inferiores, incluso en el tema de baloncesto, a ver si se me ha parado un poquito, me permitiría y sé, en general, el problema de formación, femenino, sobre todo, que he analizado bastante también, aunque no soy bien entendido, intento analizar mucho los temas, y también he querido incidir en ese aspecto en nuestras elecciones, y ahora estoy, bueno, a base de eso, intentando estudiar, y ahora hablaré de algunas ideas sobre este tema, ¿no? Yo creo que es muy importante, y hay muchas cosas que dependen de nosotros. Aquí, como veréis, aquí en esta parte inicial, es cosas de las que voy a hablar ahora, del juego directo, como medios que nos puede ayudar ahí para trabajar ese problema que nos encontramos, tema de las esquinas, zonas vacías, las líneas, distancia entre jugadores, el trabajo del córner y de las líneas, la línea de fondo, y el juego sin balón. Entonces, al final, yo creo que influye, más allá de la categoría que entrenemos, también la forma en la cual nosotros decidamos, decidamos jugar, ¿no? Y les expliquemos a los jugadores que las distancias respecto a canasta y las distancias son las que son. Entonces, tenemos que intentar, desde el punto de vista ofensivo, siempre he hablado, desde el punto de vista ofensivo, desde el punto de vista defensivo, lógicamente, reducir espacios, pues es una cosa fantástica para todos. En el tema de ataque, lo que tenemos que hacer es crear esos espacios lógicos para poder jugar. La forma de jugar actual en el basquete profesional y de más nivel, diríamos, estamos viendo que va hacia otros lugares. Aquí he mostrado dos gráficos, o sea, dos gráficos con formas clásicas ahí de juego, las formas que se han utilizado muchas veces de jugar ahí con tres jugadores por fuera y dos jugadores por dentro, ¿no? Bien, esta tendencia está cambiando mucho y uno de los motivos es, pues, porque, lógicamente, uno, porque se juega diferente, dos, por la utilidad de la línea de tres puntos, de la cual llevamos ya bastantes años ahí, pues, trabajando el tema, especialmente, unos diez años incidiendo mucho en esa situación, o especialmente en esa situación, más de diez años, pero no es el tema de la charla de hoy, y así que vemos que intentemos que intentar, nosotros como entrenadores, facilitar a los jugadores esas situaciones, más allá del tipo de juego que utilicemos, ¿no? Y aquí vemos dos gráficos en el cual jugamos con tres exteriores y dos jugadores por dentro. Me diréis, hombre, ¿se puede jugar así? Sí, se puede jugar así, pero no podemos jugar así todo el partido, no podemos jugar todo el partido. Puede ser una base o no debemos, durante el juego, acabar así durante muchos, muchos ratos, ¿no? El campo debemos, como diríamos, hablaremos ahora más adelante, debemos de abrirlo nosotros, abrirlo en amplitud y en longitud. Entonces, si nosotros vemos ahí en el gráfico de la derecha, imaginemos el valor interior, vemos ahí la zona ahí por debajo del, con el valor interior, la zona que nosotros perdemos, zona inútil de juego que aleja además la pelota de la canasta y en la cual introducimos, vemos la zona verde, a esos diez jugadores jugando en una zona verde de unos X metros cuadrados. Pero como veréis ahí, diez jugadores ahí, muy fácil no es jugar. O sea, tirar liberados y buscar spotage, buscar tiros cómodos, no lo es. Entonces, esa primera, esa formación básica inicial, que no tiene nada que ver con el concepto de meter balón dentro, ni estamos hablando de esto, ni cómo ahora intentaríamos una vez dentro ganar los espacios, ya, pero ganaremos los espacios una vez ya la creemos. Pero qué pasa si esto no lo planteamos antes. Al final, el tema de espacios es un tema en el cual, y lo diría antes que ya avance la charla, en general deberíamos intentar vaciar la zona, como concepto en nuestro juego, plantearnos cuando las cosas no vayan o viendo ahí, juegue con dos pibos puros, con dos cincos, muy difícil, pero se puede jugar, con dos cuatro, con un cuatro y cinco, la zona debe permanecer cuanto más tiempo posible vacía. Es decir, no debe haber gente por ahí, ya no hablo si de espadas o de espadas, podemos tener un pibo para meter, pero en general es una zona de tránsito en la cual cuanto menos gente hay ahí, mucho mejor para todos nosotros. Entonces, de esa forma, sí, ese sería el primer punto básico en el cual debemos de pensar mucho y cuando analicemos el juego de nuestros equipos o el juego en general y remarco especialmente el tema de los que es femenino que ahora he analizado bastante, tienen un problema de espacios, hay un problema de espacios. Seguramente, y si me lo preguntará alguien, por si no me lo pregunta, es un tema de rango de tiro, pues seguramente es un tema de rango de tiro, ¿no? Pero bien, el rango del tiro es el que es y si hablamos de cadetes, seños, yo he visto infantiles y ya todo el mundo es capaz con una efectividad relativa de tener amenaza de fuera. Pero más allá de eso o no, o tú creas mucho en que el tiro de tres es bueno o no, necesitaremos intentar respetar esa situación como parte de nuestro juego. Es decir, tenemos mucha gente ahí, es decir, al menos nuestra. Nosotros, sobre lo que haga la defensa, no podemos hacer mucho. Es decir, sobre la filosofía defensiva, es decir, si meten cinco jugadores ellos ahí, como nos encontramos al 80% de los equipos, nosotros mucho no podemos hacer. Pero sí que debemos valorar si nosotros estamos ayudando a que eso sea factible, o no sea factible. O sea que el primer punto debe quedar claro, intentamos dejar esas zonas, esa zona vacía, lo máximo tiempo posible. Una puede ser con posiciones diferentes y otra puede ser con distribuciones diferentes. Y hace mucho tiempo que se juegan, al final la gente se ha dado cuenta de esos conceptos, de esa idea y se permitieron otros tipos de juego. Aquí vemos dos formaciones, supongo que se ve bien de momento. Sí, perfecto. Perfecto. Vale. Formaciones diferentes, no solo hay uno, dos, dos. Bueno, aquí habían otras que inicialmente se jugaban hace tiempo, ahora también se juegan, ¿eh? Y que van en esa línea, es decir, ya se puede dejar vacía la zona, sí, se puede dejar vacía la zona. Y ha empezado a jugar aquí, puedes jugar lo que tú quieras sobre esa formación, respetaríamos ese, sí, empiezas a sacar al jugador 4 de la pintura y al 5 de la pintura, sí. Sistema de ahora, bueno, se puede jugar, útil, lo es, punto débiles, vemos, esquinas, al final tendremos que poner un jugador allí, ¿no? No lo tenemos, lo tendremos que poner más adelante. Y sí que hacemos muy bien que abrir mucho el campo, sobre todo la parte de arriba. Bien, vamos a ver los metros cuadrados que tenemos ahí para trabajar. Otra formación tendríamos aquí en 1-4, muy típica también, ¿no? con balón ahí en el centro, en el cual también respeta el mismo concepto. Dejar vacía la zona es muy buena, no cumple el tema de la esquina, con lo cual, más adelante, hagamos lo que hagamos, juguemos el corte de Ucla, juguemos bloqueos directos, juguemos para tal, normalmente se juega mucho para pick and roll. Bueno, mantenemos, pero sí que es cierto que después dos jugadores tendrán que ocupar esos espacios, queramos o no queramos, entonces esas formaciones se siguen jugando actualmente y forman parte de las series de los equipos, son útiles, sí, muy útiles, entonces, es una opción muy buena para jugar ahora, no actual, porque son movimientos o sets de hace muchos años que no han caducado, pero que no cumplen con el tema que nos llevará ahora muy importante también, que cuesta mucho, que es el tema de ocupar las esquinas, mantener las esquinas ocupadas como prioritario en nuestra mente y en nuestra focalización cuando analicemos a nuestro equipo y analicemos a los rivales. En las esquinas, ya sea en cualquier situación, veremos después, situaciones de movimiento, en llegandos y en contraataques, como en situaciones de juego. Debemos de ocupar las esquinas en la línea que hablamos antes de abrir el campo y ensancharlo. Y en definitiva, aquí, en esta zona que antes la perdíamos y veíamos el gráfico de antes, en el gráfico de hace dos, en la antigua usanza poste medio, poste medio y uno, dos, dos, de momento aquí ya tenemos cuatro jugadores. Deja mucho más espacio en toda esta situación. Con lo cual, uno de los motivos es, ¿qué hacemos con estos jugadores? Bueno, los metemos ahí en la esquina, con lo cual, estoy yo, mi jugador, el otro jugador y mi defensor. Las posiciones defensivas no entro, que son buenas o malas. En defensa intentaríamos luchar por ocupar más espacios arriba, pero bueno, nos podemos encontrar con defensas ahí, que por un lado dejan la zona vacía y por otro dejan todo este espacio para lo que decidamos jugar. ¿Correcto? Entonces, intentemos ocupar las esquinas. Las esquinas actualmente es el lugar con vallado acierto en el tiro de tres puntos, situaciones con gente muy preparada para tirar, es cierto que la NBA la pista es más ancha y te permite algo más de espacio y en España, bueno, en la FIBA, tenemos un problema menos, un poco más estrecho y un espacio un poco trabajado y en el cual, como vemos durante los partidos y no importa el partido, podemos ver partidos de Euroliga, en la cual una o dos veces durante los partidos el jugador, los jugadores que están en esa posición al no estar habituados y no han trabajado mucho cuando no tienen el tiro e intentan ejecutar una acción de juego, nuevamente pisan la raya, pisan la línea de fondo, ¿no? Pero eso no debe hacernos perder el rumbo, el objetivo de por qué metemos a un jugador ahí. Nos compensa, tanto como efectividad como para sacar gente de otro lugar y hacer que las distancias y los espacios sean mucho más grandes. ¿Correcto? Entonces, intentamos, puede ser al inicio, puede ser, ahora vamos a ver cosas iniciales o durante posterior, más elaborado, después de hacer movimientos como hemos visto en la acción anterior, ¿no? De poder ir ahí, meter a gente, pero al final, nos guste, nos guste, deberemos meter jugadores en las esquinas. He puesto uno y dos por poner dos números, no se trata de que tiene que estar el uno o el dos ahí, es decir, pero las esquinas, en principio, para un tipo de juego y para hablar de espacios, deberían de estar ocupadas durante el 80% del juego ofensivo. ¿Correcto? Bien, dos aspectos aquí con respecto a la línea, a las distancias y a las líneas. Empezaremos al revés por la derecha. No, sobre todo en categorías de formación, pero ahora también en categorías profesionales a la que te descuidas, pues ya estás. Intentemos no jugar sobre la línea, no jugar sobre la línea. Si hablamos de hacer el campo grande, tenemos que jugar a una distancia. ¿Ponerlo un metro? Pues un metro, un metro y medio, dos metros, dos metros. No podemos jugar sobre la línea. En formación, cuando pasan los chicos de mini a infantil, la pista, el campo es muy grande para ellos, pero después la pista la hacen pequeña porque al ver todo tan lejos se tiran muy cerca de canasta, no tienen el rango de tiro que hablábamos antes, quieren ir para adentro y es uno de nuestros trabajos irle, hacerles ver que deben de ampliar tanto el rango de tiro como las distancias para ser efectivos en ataque. Sé que cuesta mucho porque intentan jugar cuanto más cerca de canasta mejor por su juego, porque les queda muy lejos la canasta, pero ahí ya podríamos empezar a hacer algún trabajo en lo que hagamos, con respecto al tema de mantener la distancia para no jugar sobre la línea o sin balón hablo, sin balón, encima de la línea, yo, encima de la línea, tú, si metemos a cinco jugadores ahí, no le he puesto nada que hacer pero raciamente, aunque estuviéramos todos detrás de la línea de tres puntos, las distancias son relativas, con lo cual necesitamos saber jugar alejados de la línea y hacia arriba, con lo cual las distancias entre los jugadores que después vamos a ver este y el de la esquina sean distancias grandes, distancias grandes, en las cuales el trabajo de ayuda y recuperación, el trabajo de colapsar, el trabajo de cerrar el campo lo dificultemos nosotros, no importa tanto si el defensor si el defensor ahora vemos aquí del número del número tres está aquí, es que el defensor suyo está en el codo, bueno, pero es su problema que esté en el codo, a mí me es igual, si tiene el codo él decidirá, yo no puedo decidir por él, el defensor puede estar donde quiera pero nosotros debemos saber dónde queremos estar y queremos estar lejos para lo que sea, si están en ayudas tenemos líneas de pase, si están si están presionando podremos jugar juego de puertas atrás con espacios de cortar, sí, entonces, pero tenemos que intentar que el jugador sepa jugar a más distancia y después distancias, espacios haciendo el campo grande la segunda parte nos vamos al de la izquierda entonces la distancia entre los jugadores tenemos que ampliarlas, no importa si el defensor se mete dentro, yo no puedo hacer nada con el tipo de defensa esto sería otro concepto si juegan aquí con mucha agresividad si vienen con el 2 para jugar el famoso Nex no importa pero nuestras distancias iniciales tenemos que mantenerlas ¿correcto? tengo por un lado que dar salida a balón la salida a balón la tengo o sea, tengo que dar respuestas a salida a balón y debemos trabajar o dificultar las distancias entre los dos defensores que estas distancias no es lo mismo juega aquí que juega en esta posición aquí mejor porque si viene la ayuda bueno, viene la ayuda este jugador está a dos pasos de los dos jugadores no vamos a hablar ahora de lo que tiene que hacer el lado débil de qué hacemos con el Nex y demás ¿correcto? entonces tenemos que saber jugar lejos de canasta sea aquí incluso en situaciones de medio campo para seguir atacando sigamos con la línea de distancia entre los jugadores distancia para dificultar la defensa me preguntaréis algún hombre esto va en función esto entonces tiene mucha relación directa con el pase porque claro no es lo mismo pasar a dos metros de distancia a un compañero más fácil que a cuatro o cinco metros ya pues ahí está nuestro trabajo de trabajar el tema del pase pases fuertes pases agresivos pases duros calidad del pase la técnica del pase la táctica del pase ¿correcto? entonces lo pongo aquí categorías de formación malajusto femenino y baloncesto profesional o sea el tema de no la línea y espacios dar salida no nos escondamos detrás de los defensores en esta línea lo veríamos aquí no nos podríamos poner el jugador número dos en la línea de pase en la cual él con una ayuda me cierra balón y me pone la línea de pase tenemos que dar salidas a balón yo creo que vamos vamos bien de conceptos entonces cambio un poco el chip y dentro del juego ahí como para anotar al final queremos anotar queremos meter 80 puntos 90 los máximos puntos posibles entonces formas de formas de hacerlo y una de las formas es que va relacionado con los espacios es el juego rápido y llegando juego rápido y llegando espacios lógicamente digamos en 3 contra 2 pues tenemos ahí situaciones de un campo más pequeño por eso hay 5 jugadores y después situaciones en las cuales la defensa la defensa aún no está colocada si nosotros fuéramos a jugar las 70 80 posiciones de un partido y lo jugamos a 5 por 5 jugáis con la forma X con la forma que vamos a ver ahora con la otra forma con la forma vais a tener muchos problemas no vosotros cualquier equipo para anotar más de 60 puntos 65 puntos si jugamos andando todo el partido y jugamos a 5 a 5 bien los puntos que voy a meter son los que voy a meter es decir a 5 a 5 todas las defensas organizadas si estoy acertado meteré alguno más si no pero las meteré pocos puntos entonces una de las formas de anotar es debemos reducir las situaciones de 5 a 5 por eso los primeros segundos de posición son muy importantes insistía mucho ahí en algunas y hace tiempo lo trabaja intentamos muchos más entrenadores también trabajarlos la importancia la importancia de poner el balón en campo ofensivo en 3 segundos pase lo que pase en nuestra defensa es decir si te anotan si te coges rebote lógicamente pero si te anotan ser capaz de ese balón llevarlo a medio campo de forma lo más rápida posible como respuesta a a su ataque correcto para intentar en esa situación de repliegue de ellos una castigar los errores que puedan tener siempre hay un jugador que baja lento un jugador que se ha distado uno que está en la línea de fondo y que le cuesta bajar los pibos que no corren atrás tenemos presente que para bajar en contraataque sobre todo en el balance defensivo tenemos que encontrar encontramos mucha gente de espaldas a canasta con lo cual eso es fantástico para nosotros para nuestro concepto es decir si la gente está de espaldas no está posicionado dentro de la línea de 3 puntos 5 jugadores entonces ahí cuanto antes subamos el balón el balón al campo ofensivo mucho mejor para nosotros ¿sí? corramos hacia adelante sin parar correr hacia adelante balón entonces la subida de balón por la banda bueno se está subiendo mucho el balón por la banda ahora es más fácil recibir aquí buscando líneas de pase os veo vosotros si no veo el gráfico mío pero bueno no importa ya me lo imagino y correr por las bandas por un lado por el lado derecho vosotros veis vuestros gráficos o veis el gráfico normal si se ve perfecto si quieres puedes mover esta ventana hacia la izquierda de los la vuestra si porque eso solo lo vemos lo vemos nosotros los asistentes no ven nada de esto ah perfecto pues ahora yo así me permite también ver entonces vemos ahí la subida como subimos el balón no para los exteriores si se pasan el balón antes de medio campo contraatacan intentan anotar rápido muy agresivos tenemos al jugador primer pivot que va debajo de canasta escuché hace poco a Jordi Fernández también explicarlo que lo explicaba muy bien y que tenemos que correr hasta el semicírculo si por si tenemos ventaja y si vemos que tenemos ventaja para anotar fácil si y después a partir de ahí si no hay opciones intentar abrir el campo si uno de los problemas que nos podemos encontrar en este tipo de juego es que hacemos con este jugador y aquí pues hay muchas variantes podría quedarse en el poste bajo se puede quedar en el poste bajo se podría abrirse podría abrirse podría venirse aquí como veremos después podría venirse allí pero en definitiva en la línea que vamos podría bajar por aquí después lo veremos y podría abrirse al lado contrario el hombre que ha sacado de fondo ocupa siempre intentando apoyar la posición y la subida de valor y entonces intentamos cumplir cumplir el concepto del cual hablábamos ahora ¿de acuerdo? primer pivot de bajo canasta y seguimos respetando espacio el segundo pivot se va a la posición central que es la posición central aquí en el centro nos permite hacer infinidad de 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 cosas de cosas rápidas y en pocos segundos es decir cuando llegamos aquí con 20 segundos y jugamos X lo que juguemos y llegamos y tenemos aquí un pase y metemos el balón al pivot al 5 con 20 segundos balón en el centro del campo nos permite una ver la pista con mucha más claridad los errores defensivos los mismatch las situaciones que hayan de ventajas si hemos sido capaces de desbordarles ¿sí? y después por último tenemos el balón en la mejor posición posible que es el centro ¿sí? y si puede ser sin bote mejor estoy hablando de un concepto llegando podemos jugar 5.000 cosas y ahora veremos alguna las que queráis las que queráis pero es un gesto muy habitual ahora en el básquet de ahora es decir el 5 no solo va aquí bueno el 5 el segundo pivot no todo el rato aquí o los dos pivots entran sino que el segundo pivot juega y llega aquí apoyando pase jugando pase para inversión jugando para tal jugando para el otro intentando respetar la distancia del centro seguimos cumpliendo con los objetivos que hemos trabajado trabajábamos antes y en una línea el 40% tenemos que intentar de las veces sea en contraataque o llegando de los puntos de las posesiones casi el 40% de las posesiones deberíamos jugarla en movimiento antes de que la defensa se coloque ese es uno de los objetivos que nos hemos trazado y podría ser una buena idea para los equipos o al menos es la forma de jugar que nos que gusta a mucha gente y en la cual pues intentamos ahí para anotar puntos si quieres anotar puntos es decir balón al campo ofensivo rápido puede ser por el centro podría ser ahora está muy de moda por las bandas y seguir jugando esas posiciones ¿correcto? vamos a ver un par de situaciones aquí si me permitís de este concepto voy a empezar ahí si veis vemos el lado izquierdo bueno claro hablábamos antes perdonad que voy estoy mirándolo para arriba para la izquierda y para la derecha pero que en el básquet actual y ahora se está jugando mucho ahí sin pivo es muy difícil encontrar equipos con dos jugadores muy altos muy altos normalmente ahora la moda de ahora no la moda el básquet tiende a jugar pues con cuatro o sea un pivo grande y cuatro dos tres manejadores y un que se dice un tres cuatro un cuatro cinco aquí en Boston ahora por ejemplo que es un partido de Boston nos es difícil saber aparte del cinco que vemos ahí jugando quién está jugando de pivot porque juega con tíos más o menos pequeños y es un es un poco lo común ahora en Europa también se está jugando ahora con pues con con cuatro además en muchos equipos de ellos el cinco también tira con lo cual de cara a abrir el campo tener un cinco que tire pues es verdaderamente fantástico en seguida nos viene a la mente y hablamos ahora para no meternos en baloncesto de aquí pues tenemos a Gasol jugadores que son pivots y son muy rápidos no pueden jugar de espalda pueden pero están jugando en posiciones de ahí son grandes pasadores o sea la diferencia que hace estos de otros pues es que ellos además generan juego el Jokic el de Denver también son jugadores y que si les dejas solo pues de tres puntos castigan a su sus pares a jugadores que aquí son felices dentro de la pintura pero que defendiendo aquí si Tomis tiene que defender aquí o Tavares tiene que defender aquí aquí delante pues aquí ya no son tan felices y entonces les crean una duda con lo cual se está yendo mucho a este juego de más jugadores pequeños y aquí vemos una situación de lo que podría hacer el jugador que llega por el centro le llamamos supongo ahí llegando pick alguna cosa que se juega mucho a pesar de que están todos colocados toda la defensa más o menos muy estructurada muy bien se han conseguido poner estos no acaban de llegar a las esquinas pero ya llegarán se está de poner un bloqueo lo más rápidamente posible al jugador intentando crear ventajas y rápidamente vemos aquí si viéramos abajo lo que queda de posición no sé si se verá pero son 20 segundos lo vemos ya está poniendo un bloqueo en el lado contrario por lo cual es muy importante y aquí bueno en la NBA muchos equipos se quedan atrás el flat famoso este vamos a ver aquí en la izquierda otra situación con el mismo concepto tenemos la posición le mete un bloqueo tú te quedas atrás pero entonces te cazo estos toman posiciones cada uno se está organizando la defensa los exteriores o quien sea es igual podría ser es que no sé sé bien bien quién es el 4 podrían jugar y el ataca el otro se ha quedado un poco ahí teis este se ha quedado ahí y podrían ser situaciones que podemos jugar en situaciones hay otras miles después a partir de ahí se puede jugar como veremos ahora en situaciones de 5 a 5 voy bien de tiempo voy como veis irme diciendo que no llevo reloj casi estamos estamos bien bien pues voy bien eh a ver si soy capaz de pasar las bueno en el juego 5 a 5 el tema que debíamos intentar darle vueltas eh y la charla de hoy es un poco para temas de que le deis vueltas a la cabeza no es ninguna explicación científica científica lo es pero que no es que esto sea lo que hay que hacer pero darle vueltas a que las situaciones del básquet actual y en tema de espacios y aprovechando que vamos a jugar con las esquinas al final es crear situaciones de 2 a 2 y 3 a 3 2 a 2 y 3 a 3 correcto en esta situación vemos juegos en las cuales podemos jugar 2 a 2 el balón lo tiene uno en este caso y la primera idea más o menos pongo 4 repito puede ser 5 y el otro podría estar aquí o podría abrirse veremos después alguna situación diferente este tipo de juego da muchas opciones estos dos o sea que empezar a mirar vídeos a ver qué hace la gente qué hacer en la NBA qué se puede hacer estos dos jugadores aquí yo bajando el balón este puede ser 2 puede ser 3 podría ser 4 y qué puedo hacer yo jugando 2 por 2 aquí tener presente que los otros jugadores están en este lado del campo es decir estarían pues el otro es tal y el otro en el lado contrario es decir creamos situación de ahí el campo casi medio campo casi medio campo aunque este 4 esté aquí tenemos para jugar un 2 por 2 hablamos de espacios ¿no? pues ahí tenemos una situación buena para jugar 2 por 2 después veremos cómo se aplica la vemos clara lo mismo que diréis hombre se puede jugar 2 por 2 aquí pero también puedo jugar como hemos visto antes con este jugador aquí sea con bloqueo sea pasando el balón y estamos en la situación que veíamos antes y situaciones de 3 por 3 que veremos ahora o sea 2 por 2 podemos jugar para después enlazar ¿sí? antes de que se me pase el tiempo y tal pensad mucho en los bloqueos hacia la línea de fondo es decir 2 puede subir aquí después lo vamos a ver vamos a ver si lo veo lo vemos aquí podríamos verlo aquí por ejemplo sí podríamos verlo podríamos jugar aquí el 2 el 4 se va y 2 juega bloqueo sobre 1 o 2 sube y se la pasa a 1 en pocas palabras lo que vemos aquí 2 por 2 se puede crear con los 2 pequeños podemos jugar mano a mano podemos jugar pasar bloqueos lo que queráis pasar y cortar lo que queráis jugad entre estos dos jugadores recepciones pases ¿vale? bien entonces ¿cómo organizamos nosotros la situación anterior que hemos visto al inicio? la vemos aquí si yo voy por la banda y queremos jugar una situación hacia el fondo situaciones hacia el fondo en la cual no hay ayudas aquí porque si yo ahora me voy creo un 2 por 2 lo puedo jugar con el pivo también entonces podíamos jugar y creíamos al tipo de bloqueo que se juega mucho en la NBA y aquí ahora cada vez más en Europa ha tardado pero al final se está jugando es el bloqueo hacia la línea de fondo puede ser aquí un poquito más arriba más aquí lo pillo puede ser con el 2 viviendo aquí y después veremos que se puede continuar ¿sí? esta situación de embote o pase y mano a mano jugamos un 2 por 2 esquina contraria y jugaríamos situaciones de 2 a 2 con un cuarto de campo un cuarto de campo aquí para nosotros prácticamente solos no hay nadie en la línea de fondo con lo cual aquí no hay ayudas vamos hacia lugares en los que les puede haber y exigimos al lado contrario ¿sí? lo vemos aquí en la pantalla podríamos jugar aquí pase mano a mano con él o podríamos ir a la opción de antes jugar pase a 5 y a partir de ahí podemos jugar todo lo que se nos ocurra de poder jugar ¿correcto? todo lo que se nos ocurra de poder jugar con balón a 5 vamos a ver si puedo ir hacia atrás un momento para ver las gráficas hostia me he ido perdonad ¿eh? ¿ahora? ahora hazlo grande sí, perdóname vale vale sí, a estas posiciones imaginaros el balón por ejemplo en 5 pues yo aquí podemos jugar con balón en 5 podemos jugar solo un lado podemos jugar aquí bloqueos ciegos indirectos mano a mano ¿sí? no, podemos jugar con el lado contrario ¿sí? todo lo que hemos visto antes de momento en situaciones en 2 a 2 ¿eh? o sea que iríamos situaciones de 2 a 2 y después lo que son situaciones ahora de 3 a 3 es decir hemos visto antes puedo jugar aquí con ellos o puedo jugar en situaciones balón a 5 y juego aquí o lo que estamos viendo aquí en la parte derecha todas las situaciones posibles y aquí encontraréis es una mina las opciones que tenéis tan desde simples a complejísimas para jugar un 3 por 3 quitar los números y poner quien sea puede ser 5 puede ser 2 puede ser 4 puede ser 3 puede ser 2 quien tenga el balón uno en la esquina uno en la esquina y 4 y os creáis situaciones aquí de 3 por 3 se puede jugar con pequeños con en formación se puede jugar en formación inicios de juegos en 3 por 3 puros y pasar y cortar pasar indirectos mano a mano correcto indirecto que bom dárselo al centro lo que queráis bloqueo en directo corte lo que queráis imaginar imaginación visualización cosas que os gusten y yo creo que ahí podéis aplicar bastantes cosas vemos algunas situaciones de estas en 3 por 3 de lo que hemos visto ahora están jugando perdón perdonadme están jugando aquí dos en las esquinas y tres jugadores estos juegan pase mano a mano pues ya lo tienen e intentando encontrar espacios vamos aquí en la parte derecha otra situación no os quiero dar bien a gober con vídeos de momento pero hay más cosas vemos aquí indirecto los otros ocupando los espacios un 3 por 3 3 por 3 en la parte superior con lo que se os ocurra pase mano a mano pase vengo aquí pase de invierto si darle imaginación os dará muchas tardes de de papel y boli y ver y hostia que me gusta bueno 3 por 3 cambiando del centro bien estaríamos ahí en situaciones me están comentando algunos enteradores que no se ven vuelve a descompartir y a compartir el powerpoint voy tal vez pasa yo lo estoy viendo pero me están entrando mensajes de que alguien no lo está viendo a ver o sea dejo de compartir y ahora vuelves a compartir es que a lo mejor me he ido al powerpoint no 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 esto es a veces un fallo cuando se descomparte y se comparte vale ahora ábrelo y si acaso ves un poco para atrás porque ahora dicen que sí de acuerdo muy bien gracias salva vale voy voy para ahí yo creo que de vídeos vamos a pasar porque bueno son imágenes yo me gusta mucho Boston pero podéis coger es un espectáculo como juegan estas situaciones prácticamente los 30 equipos unos más que otros 30 o sea que ahí podéis coger subida de balón llegada del 5 podéis coger Denver el equipo vuestro equipo de la liga y encontráis variantes cosas ideas sí siempre respetando en principio con la idea común y la idea general de la charla que es esquinas ocupadas y bueno hablábamos de juegos sin balón diréis hombre ¿qué hacen los otros dos del lado contrario? bien intentar respetar los espacios seguir ocupando las esquinas he apuntado aquí castigar errores defensivos es decir están trabajan ahí en situaciones como los castigo con puertas atrás cortes desde la línea desde el córner desde el alero buscando ganar la espalda de defensor con cortes a canasta si mi hombre se gira ahí y mantenerlo ocupada de defensas otro indirectos mantenerlo ocupada y castigando las ayudas defensivas ¿sí? no me alargaré en este tema porque si no entonces sí que me voy bien ha ido pasando el tiempo y entonces hemos visto otras situaciones ahí de juego ¿no? hemos visto las situaciones de juego tal de formaciones básicas y después estamos viendo otras formaciones con dos jugadores arriba y ocupadas vemos aquí por ejemplo que está el 3 del 5 el 4 en la esquina el 2 ahí bien vemos ahí pues creo que hay un vídeo de esto muy interesante muy original es una situación que se aplica mucho vamos a ver también no sé si hay algún vídeo en las cuales es 4 y 5 poneros ahora en el centro y a partir de aquí reconocéis ¿no? los cuernos lo otro lo allí lo allá o en la NBA que juegan de un lado al otro van al lado con el 4 el 5 para lo que sea o buscamos staggers 4 y 5 para 3 iniciamos nuestro juego de indirectos bien las posiciones estas de aquí de unos son las mismas pero vemos ahí 4 y 5 en las posiciones siempre fuera de la pintura fuera de la pintura después caen dentro pero fuera de la pintura y a partir de aquí iniciamos lo que queramos desarrollar y por último situaciones que se aplica mucho finales de juegos puras y duras de 2 a 2 en la cual sube 5 bloquear a 1 y podemos jugar en la línea de fondo dejando todo el campo para un 2x2 podemos subir con el 4 y el 5 por detrás podemos subir con el 5 y aquí abrirse y 4 en la esquina formaciones de finales de partido en las cuales la gente está más cansada y busca ya no sistemas complejos sino quién es el bueno quién tiene el balón y el pivot y juegan situaciones de 2x2 lo vemos esta situación una situación muy clara para poder para poder analizar bien conceptos tácticos reflexiones la veremos después al final la voy a dejar un momento ahí de todo lo que hemos visto lo que hemos ido viendo dejar la zona vacía los espacios jugar el campo el lado sin balón que hemos visto ahora en un lado de campo 2x2 o 3x3 la subida no jugar sobre la línea jugar con un solo enterador si es tirador mejor y ahora lo que veremos en el último punto es jugar diferente jugar diferente el vídeo este no me va a dar tiempo a verlos pero dejarme que lo ponga a iniciar a ver si y lo veremos ahí del coach Daniel este que me gusta mucho vemos ahí situaciones alguna de de juego bueno aquí quedan pocos segundos de posesión entonces lo dejan ahí la última esta que intentan buscar vemos dos dos arriba el drag el drag double drag y intentan jugar buscando reacciones defensivas claro los tíos son buenos también diréis hombre que estos son buenos ya este hombre lejos de canasta los otros intentando ahí castigar la defensa y bueno pues buscan buscan opciones opciones ahí para para el de juego vamos a ver la situación contra uno aunque la situación de ventaja al final estamos intentando buscar en el juego ofensivo la situación de ventaja vemos más situaciones algunas más los dos me decís no quiero que se me vaya lo último de la charla aquí la misma pero aquí corto con el primero buscando reacciones defensivas bueno se tiende a decir que los de la navega no defienden bueno en algunos momentos es posible que no pero tampoco diría yo que que vemos dos pivots arriba y el segundo entra aquí hemos visto los dos en el mismo lado pues ahora no se va a ir con el último porque ponemos vamos hacia el lado donde están todos y busco la espalda y mano a mano bueno estas son situaciones que juegan mucho ellos que les gusta mucho siempre están los pivots hundidos siempre están los pivots hundidos siempre hay algún jugador bueno en el cual ven este defensor aquí que va a intentar pero bueno las ayudas defensivas aquí se la juegan ellos vamos a ver una más si no se nos tirará el tiempo este es el tirador de ellos es el 3 puede ser otra acción el 4 y ya el tirador este no va a flotar este dice que sí voy aquí y han creado la ventaja y preparados en las esquinas para el tiro situaciones muy rápidas vemos ahí de juego de bueno puede ir a mano a mano aquí podría jugar al lado contrario estos han inventado esto ya como saben tanto pues pues inventan y bueno aquí tenemos vídeos de este tipo de juegos de rápidos y sencillos aquí con los pequeños esto es más complejo pero con la misma idea un tío en la esquina bien yo creo que me pasaría del vídeo porque si no se nos va a tirar el tiempo encima no sé si estoy tirando atrás adelante espérate a ver si se tiraría ahora pasar el vídeo este bueno voy a pasar el vídeo a ver si paso la página bien entonces la última apuesta a lo que quería la charla jugar diferente no debe darnos miedo jugar diferente es decir de muchas formas posibles yo aquí pongo algunas deberíamos intentar ahí darle vueltas a la cabeza y salgamos de la rigidez ofensiva es decir el 5 siempre tiene que estar en el poste en el poste medio o bajo de espaldas a canasta el otro tiene que estar no bueno cambiar cambiar a las posiciones cambio de posiciones ¿correcto? cambiar posiciones de jugadores este tipo de juego todos abiertos te permite tener el 5 hemos visto arriba ya no en la esquina pero arriba o en la esquina entonces como digo aquí me gusta mucho si ellos no salen sácalos tú es decir es que están ahí dentro ya bueno pero están dentro sacalos tú es decir juega con tus pivots afuera ¿por qué no sacas? ¿qué nos impide sacar a nuestros pivots incluso a uno ponerlo en el córner para después jugar allí una cosa o en el poste alto como hemos visto para bloquear yo no puedo no puedo sacar al otro de la zona bueno no lo saco pero al menos sacaremos ventajas ¿correcto? entonces sacar a sus jugadores a sus jugadores de las posiciones lógicas de jugadores aquí me tendréis rápido Tavares ¿no? hombre Tavares si tú juegas contra Tavares del Madrid y te juegas todo el partido con un tío en el poste bajo hombre es que es que no vas no vas a meter no vas a meter puntos porque toda la defensa de Madrid está está condicionada para que vayas ahí adentro de la pintura y te encuentres al tío de 2.20 taponando tirando por encima suyo doblando a ellas ¿qué haces? entonces sácalo fuera ¿sí? juega con los pivots arriba el 5 que tira de 3 y aquí ha puesto una juega con pequeños no sé si habréis visto no sé si me va a dar tiempo ahí diferente vamos a ver alguna situación aquí rápidas aquí en la izquierda la vemos mirad la situación de antes con el alero este es el 4 y este este es el 5 vemos el defensor del 5 el 5 lo ponen aquí veis veis este y los tíos se la inventan todas y ahora tienen ¿sí? y aquí creo que la vamos a ver no sé si es la misma sí es la misma pero vamos otra vez se la pasan ahí con el 5 y juegan 2 a 2 el pivo está debajo el aro ya pero es que el otro tira solo o podría seguir votando y jugar un 2 por 2 ¿sí? son dos ejemplos fáciles de de jugar diferente bien no sé si visteis lo que hizo Houston últimamente es decir durante un periodo donde un durante un periodo dijo pues ahora voy a jugar y jugo 5 partidos con estos 6-3 6-3 6-3 es metro 95 96 ganaron más aquí algunos y tengo las estadísticas entonces jugaron con 5 pequeños 5 pequeños un problemón ya lo digo ahora para ganaron bastantes partidos mirad donde están estos aquí donde tiene que estar ahí el pivote este a quien defiende Davis el de la esquina después lo ponen allí bueno de hecho el partido no sé si saldrá marcador por aquí pero cosas elaboradas no todo no todo lo tienen ahí venga uno contra uno 3x3 aquí juego porta atrás tiraron 50 triples 60 triples creo en algún partido de ellos todos abiertos pero las situaciones están elaboradas vemos este jugador ahí solo bueno vamos de tiempo ya vamos en hora vamos ya ¿no? ahí más o menos ¿no? sí ¿me dios o no? te oímos te oímos vamos bien de momento vamos bien vale bueno vamos a ver un par de imágenes más vemos ahí vemos ahí cómo están todos los jugadores perdonad que si no no se va a ver juegan bloqueos ciegos aquí 2x2 aquí el defensor del 5 este es el teórico 5 porque al final con quien metes al 5 tuyo pues lo meto aquí y bueno dirás hombre es que Harden y el otro bueno ocupan castigan las posiciones bloqueos ciegos en el lado contrario bueno es que los ganaron los partidos vamos o sea que estos partidos creo ganaron 4 o 5 seguidos hombre ¿así jugar todo el año? hombre no perdieron todos los partidos de 15 o 16 rebotes de diferencia y en defensa me diréis hombre y en defensa que en Prolemont tuvieron problemas para defender a Anthony al otro y tal sí bueno en base a tirar de 3 puntos dejaré esta idea aquí para acabar en el tema de jugar diferente no nos encasillemos en jugar de una forma es decir lo que sí que he visto también abajo y sobre todo en el femenino es mucho juego todo el mundo de la misma forma es decir parece que solo se pueda jugar así todos los esquemas muy rígidos en cuanto a bueno sí el bloqueo ciego allí un flare y tal pero al final todo el mundo allí sobre la misma vamos a dar una vuelta por favor al tema de posiciones diferentes sacar a jugadores ahí enseñarse a jugar de cara yo creo que se puede hacer con categorías inferiores también y bueno también no básicamente es que categorías inferiores es ideal pues si no tenemos gente para jugar de espalda tenemos pibos estos de metro 91 de espaldas bueno está bien también puede jugar de cara puede jugar bloqueos puede jugar allí bien cambiar una posición otra posición hacer jugadores diferentes sobre todo quedados con la idea última esta de jugar diferente se puede jugar diferente y darles y darles vuelta a a estas posiciones las situaciones que se nos abren intentando abriendo el campo y respetando estos conceptos que he hablado ahora simples y lógicos yo por mí la charla la acabo aquí vídeos podemos ver aquí podríamos ver imágenes y otras imágenes pero lo dejo para vosotros que tenéis tiempo ahora estos días os metéis ahí en Youtube el coach Daniel o 200.000 más y veis situaciones que se pueden dar de juego Muy bien pues ha sido una exposición magistral Salva donde nos ha enseñado cosas que a priori son básicas pero que de lo básico también se genera el juego de calidad y ahora entraremos ya a las preguntas Cersei y Luis vuestro turno Hola gracias Salva por tu explicación ya tenemos aquí en directo a Oscar Oscar Yenes Hola Oscar Buenas ¿Me oís? ¿Me oís? Sí Bueno primero Salva muchísimas gracias por la charla como todas las anteriores y ya que es la última de esta ronda por lo menos daros las gracias y las enhorabuena a todos los que habéis hecho esto posible y nada sobre la charla que has dado jugando el 2x2 con el bloqueo directo con un jugador en el lado contrario en la esquina ¿eres más partidario de ir a hacer el rol hacia la zona buscando el aro y que todos los jugadores al contrario roten o de buscar a lo mejor un 4 abierto buscando un poco o algo así? Siempre hablamos de ataque ¿eh? Sí Bien en principio nosotros tenemos ahí los espacios que hay es decir tú no puedes saber qué va a hacer el lado contrario en general la ayuda desde el lado contrario desde la esquina desde el córner como norma hombre la puedes dificultar mucho porque no sabe quién estará ahí ¿correcto? es decir podría ser el 4 que podría ir el último o podría ser el 2 o el 3 no digo el 5 ya y entonces la continuación podemos ir al POP si jugamos con 4 las invitaciones que veíamos antes allí 4 pero podría ir al rol un rol medio puede ir al rol medio puede ir al centro de la zona en este lado del campo en el cual le obligues a la defensa del lado contrario a decidir totalmente que me meto en el campo del lado contrario a hacer la ayuda estamos dificultando evitarlo no podemos evitarlo ¿sí? es muy importante en lo que me hablas tú ahora en el trabajo más del hombre de la punta que podía ser el 5 o el 4 si jugáramos en ese 3x3 ahí con los dos pivots ¿qué hacen cada uno? y en eso iríamos a la lógica es decir si juega 4 5 corta ¿sí? y 4 va al POP y si estamos jugando con el 5 4 apoya el otro progresa el otro progresa mucho progresa no tiene que jugar sobre el bote sobre un bote tiene que progresar en el exterior sin ir muy deprisa ni nada con la cabeza arriba leyendo y ahí toma decisiones por favor ese tipo de bloqueo hacia el fondo probarlo y entrenarlo mucho porque es un bloqueo que da muchas cosas la gente cuando lo prueba dice hostia porque solo es un 2x2 entonces obligas al pivot a tomar decisiones y ahí te puedes hacer lo que sea te puedes salir al 2x1 se puede estar en flat te puedes seguir pueden cambiar ya pero son decisiones en las cuales le estás poniendo un aprieto solo participan más allá de lo que tú comentas gente del lado contrario que bueno puede ser pero para eso en el lado contrario no tienen otra cosa que hacer que castigar las ayudas las ayudas defensivas cambiando posiciones algún corte rol medio y el otro el de la esquina corta tenemos que crear condiciones para poder jugar ese bloqueo perfecto pues muchas gracias de nada a ti gracias Oscar tenemos una pregunta de Jacob Raurei que nos comenta sobre en equipos de formación cuando tenemos un contraataque y hay un tiro de 3 ¿cómo podemos potenciar esto con jugadores que tienen un porcentaje de acierto bajo? ¿cómo trabajamos? bueno con Jacob está bastante hablado porque Jacob trabaja ahí en Mataró y yo he podido asistir a algún entrenamiento de su equipo de Ferran Peña y él y seguimos en la lucha es decir yo cuando he llegado ahí nos hemos cansado de tirar de 3 puntos como idea general y la respuesta que siempre tengo la pregunta que siempre me hacen es hombre es que los porcentajes ya bueno los porcentajes son los que son pues ya los subiremos los porcentajes es decir si el tiro si el tiro de contraataque son con los dos pies puestos y un spot up que se va a dar alguna charla de estas lo que se den a un buen tiro pues en contraataque hay que tirarlos todos diría yo es que no hay ni un tiro que no haya que tirarlo de gente más o menos que sea capaz no de porcentajes sino de que esté solo y sea capaz tenga un rango de tiro aceptable es que me hablas de un 30% pues perfecto 30% es un tiro muy bueno en contraataque es un tiro que hace mucho daño un tiro que machaca a la defensa rival el porcentaje no les pongamos cotas y límites a nuestros jugadores entrenemos una en la práctica y dos en la confianza es decir si tú sabes que cuando estés ahí de tres estés solo todo el equipo sabe además tú que tienes la obligación de tirar y tus compañeros saben lo que tú vas a hacer que es tirar las posibilidades de meterlas son mucho más amplias las posibilidades de coger el rebote ofensivo son infinitas se llevan hasta la exponencial y nos da un ritmo de juego bestial es decir yo creo que el equipo saber lo que tiene que hacer en cada momento o en ese momento en concreto ayuda mucho a tal y no incidiría tanto en el tema es que el porcentaje de este es un 29 o un 28 ya bueno ya pero se ha quedado solo a la niña de tres a lo mejor estaba solo para entrar pero si estaba solo a la niña de tres su obligación porque es nuestra filosofía nuestra idea es tirarla de tres yo entiendo que haya compañeros que su prioridad sea otra es decir eso no lo discuto yo intento explicar mi filosofía que aplico y que intento que puede ser válida para otros tipos de equipos perfecto gracias Salva tenemos a Amador Blas en directo hola Amador hola buenas tardes felicidades a esta gente de Mataró y buena tarda Salva una pregunta a nivel de las esquinas de espacio ¿qué consejo me podrías dar para que los jugadores se convenzcan que jugar sin balón en ir a la esquina no es un castigo hablo cuando a nivel formativo porque ellos la sensación que tienen es que están muy lejos del balón que no son útiles ¿qué consejo podrías darme? porque yo me encuentro me gusta que hablan el campo lleguen a las esquinas pero encuentro que el jugador no se lo cree e insistimos insistimos y me ha dado un par de ideas que no tenía yo en mente para hacerles jugar un poquito más en balón algún directo pero sobre todo ese ¿qué consejo darías? en general en las esquinas inferiores bueno y en las superiores todos quieren balón o sea contra más pequeños más vienen de minis infantiles solo saben jugar con balón pero es la realidad no es que nos tenemos que fustigar ni nada entonces hay que enseñarles que el balón lo van a tener durante el campo a no ser que si el base lo vas a tener unos 27 segundos durante el partido 28 26 23 y el máximo tiempo de juego es sin balón ya sea la parte defensiva y o en la ofensiva entonces ahí pues hay que hay que explicárselos de que bueno pues a veces estás y tu trabajo ahí para facilitar el trabajo de otro compañero es estar ahí preparado porque ahí uno te llegarán los tiros dos estás ayudando a tu compañero a fabricar la canasta después iría bien hombre no colocar siempre a los mismos en el mismo lugar es decir que claro en el tipo de juego que yo hablaba antes de pequeños manejadores pues alguna vez podría estar el base en la esquina el dos el tres el cuatro bueno que todo el mundo que todo el mundo esté allí y el tema de las esquinas el tema que sí que es uno de los problemas es que es físico el tema es un tema físico si tú tienes que correr de esquina a aro aro esquina esquina a aro aro esquina una es muy dura desde el punto de vista físico es decir pero bueno eso solo tienes que entrenar 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 jugar entrenar y ponerte en forma o sea porque hay que llegar a la esquina cada vez sumado con el punto de que estarás cinco ataques o seis o cuatro o ocho sin tocar balón eso requiere fortaleza mental entonces eso solo lo podemos conseguir desde el convencimiento de que es nuestra forma de que nos ayudará a a los otros compañeros a notar a nuestro equipo de que ahí notan las triples y de que es nuestra forma de juego es decir que lo ocupamos por algo no porque ni está castigado la esquina si si algo tan simple estás castigado en la esquina y te pongo ahí porque eres el malo te pongo en la esquina no 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 te pongo poner al bueno en la esquina es que poner al bueno en la esquina con un defensor ahí cara a cara con él te dejo cuatro a cuatro de puta madre para meter bandejas es decir intentarle poco a poco intentar inculcar convencerles de que no es un castigo de que es una forma de nuestro juego una tendrás oportunidad y dos hay que saber jugar sin tener el balón todos se quejan los senios también se quejan cuando en este tipo de juego que argumentaba yo que ahora intentaba explicar de llegar y tirar ¿no? o sea con small ball con pequeños grandes y tal es un tema mental muy importante es decir cuando no anotas las malas rachas cuando vas perdiendo todo eso es uno de los problemas que te encuentras como entrenador es decir cómo sigues manteniendo esa filosofía y manteniendo a tu equipo unido en ese tipo de trabajo ese es uno de nuestros trabajos más sobre todo cuando no tienes recompensa y a veces inmediata o a veces días que no anotas días que tienes malas rachas y cómo sigues defendiendo esa filosofía ¿no? bueno hay que seguir dicho esto estarás todo el año aunque tengas un equipo y estén convencidos todos les encanta jugar así lo digo por experiencia de que al final los jugadores no llegan a las esquivas a la esquina por favor la esquina siempre tres metros hacia arriba eso los buenos los malos ya se te ponen prolongación de tiro libre o sea prolongación de tiro libre está obsoleta las posiciones inmediatas no no podemos estar parados en la prolongación de tiro libre no no el jugador está pisando la pintura siempre entonces no queremos defensas pisando la pintura y una de las formas por eso es meterlas en las esquinas no sé si te he respondido más o menos sí sí es que ese era el gran tema ¿no? de cómo convences al jugador que tenga que aguantar ahí que tiene que para la mejora de espacio para los compañeros es complicadísimo Amador eso es como el tiro de tres perdóname es como el tiro de tres cuando no te va bien y cómo mantienes ahí bueno primero tienes que estar convencido tú ¿sí? y cuando tú estás convencido y el jugador te ve que está convencido y se hace suya esa filosofía porque es buena para nosotros me hace mejor y tal lo ganamos es de puta madre lo vas a tener ahí contigo es tu trabajo convencerle o sea pero tienes que estar convencido tú si tú no le convences al jugador enseguida te ve que bueno hoy así pero mira ya no vamos a tirarle tres porque como te llevamos un 15% de porcentaje durante dos partidos ¿sabes qué? ahora vamos a jugar contigo dentro ahí venga vamos a tirarlas encima de los otros y a meterlas de dos y después metes el 30% también de debajo largo ¿no? intentar mantener un poquito darle un poco de continuidad a esa filosofía a la que tengamos darle un poco de continuidad yo creo que ayuda mucho vale muchas gracias Salva y Amador gracias Amador Lluís vamos a con las preguntas de YouTube Lluís bueno seguimos con las de sí tenemos sí no te escuchamos muy bien es que tiene ahora es que había visto ¿ahora ahora se oye? sí ahora sí venga tenemos una pregunta en YouTube aunque no es el es igual el tema bueno tenemos a Javi dime no es que no se te escucha creo que hay tormenta en la zona que está empezando a llover por aquí sí sí exacto a ver Luis intentamos última a ver qué pasa venga a ver si a ver si si podemos aunque no es la bueno el último de la charla tenemos a Javi Trujillo que nos pregunta tengo años estoy metido de lleno en el tema entrenador ya has comentado antes que estás metido en formación ¿se prepara un entrenador para tratar de ser top en su trabajo y qué diferencia hay con respecto a la formación para ser entrenador de formación o para ser entrenador profesional? bueno la diferencia es básica es decir depende de es como estudiar cualquier carrera ahora podemos hablar de medicina que es súper súper meritoria ¿no? lo que están haciendo al final pero necesitas necesitas prepararte necesitas formarte necesitas escuchar necesitas pensar sobre todo pensar ahora en estas épocas que se visualiza mucho y se ve mucho vídeo y venga vídeo y venga vídeo y se escucha y se piensa menos ¿no? y se habla menos todo visual todo visual hay que escuchar hay que hablar con otros entrenadores tienes que ver una charla ver otro vídeo dedicaros a la pista entonces bueno pues eso te va haciendo como entrenador yo diría que básicamente es formándote pues de esta manera de otras maneras viendo otros compañeros trabajar diríamos que es algo constante es decir que no es que no ya cuando llega a los 26 pues ya como ya he hecho ya llevo ya hace 4 años o 3 años pues no un entrenador eso es toda la vida entonces donde esté trabajando en ese momento o con el nivel de los equipos que esté eso te lo da te lo da las situaciones la vida como todo todo es anecdótico todo es no anecdótico imprevisible diríamos no puedes saber no hay una no hay una receta ni te dan aparte del título de entrenador lógicamente algo de lo cual vayas a ser esto o vayas a ser lo otro una que te guste lógicamente que sea tu pasión y que en un momento dado lo hablo por personalmente pues llego entrenando desde los 17 pues hombre mi ilusión siempre estuve trabajando y demás pues hombre si digo si un día llego a ser profesional bueno pues con esa ilusión fui muchos años y lo conseguí a los 30 y 32 ¿no? sí bueno 32 tuve la suerte pero fue suerte y que alguien me ofreciera esa posibilidad y me tiré de cabeza ¿no? de eso hace ya 20 28 29 años 29 entonces no hay una fórmula mágica sobre todo te gastas dinero también como decía Joan antes en formarte si necesitas bueno claro pues que al final es como todo y y que te guste o sea eso va más allá de una afición como si te gustara jugar al a la Game Boy o a la Game Boy al ordenador con el la Play y y me gusta hacer un partidillo no, no esto va más allá el que ama al básquet lo ama y seguramente hay gente que no ha podido ser profesional que aman más el básquet que yo y que otros seguramente pero al final bueno pues seguir pasándoselo bien en el día a día trabajar con sus equipos evolucionar y la vida te llevará donde te lleve muchas gracias seguimos con Sergi gracias tenemos una pregunta de David Blas que nos nos pregunta sobre las salidas de presión concretamente donde colocamos a nuestro 4 y 5 en estas salidas de presión si es más partidario de que vayan a las esquinas del campo ofensivo abriéndose el campo o colocarlos en media pista bueno en la línea para seguir focalizando en lo que he hablado y después a ver si me da tiempo de dar la respuesta en concreto en la fórmula mágica que no existe David hombre el primer concepto que haríamos es si sacamos como una flecha ya no hablo tanto de después de rebote porque después de rebote calculo que querremos correr calculo o sea eso ya se da por básico puede ser pero se debería ser básico sino después de recibir canasta sacar rápido sin que la defensa se organice llevar el balón en 4 segundos nos da mucho más a lo largo del partido que no hacer grandes salidas de presión dejando que el balón bote después de cada canasta el equipo contrario se organice y nosotros tengamos que organizar nuestra salida de presión ¿sí? la primera respuesta sería meter el balón en ataque antes de que de la defensa se organice pero sacar rápido o sea y eso hay que entrenarlo con el pivo con los 4 con los 2 con los 3 no lo sé eso ya cada uno que lo analice y podría ser otro debate y entonces después eso sí bueno salías de presión después de tiro libre ahí tienes que tener alguna cosita deberías de tener algo ya la cosa el balón está parado está está el balón muerto allí para sacar bueno hay mucha gente que envía los 5 mucha gente bastante de moda subir a 4 y 5 de primeros pases ¿no? de primero pase y hacer correr a los dos pequeños ¿me seguís? sí y hacer postes repetidores pasa entre pivos bajarla entre los dos pivots y un pequeño y meter a los tiradores allí algún tirador en la esquina en Madrid por ejemplo mete carro en el córner contrario una amenaza de tiro ahí en la esquina contraria y después lo analiza en una transición bueno al final lo que hay que sacar es el valor yo diría lo más rápido posible y cuando sea tiro libre que te puedes organizar intentarlo sacar pues eso hay múltiples salidas de presión esta es muy efectiva la de los pequeños los grandes presionan menos están hundidos no son tan creas dudas a los otros si cambiamos si no cambiamos es una muy buena salida la encontrarás ahí al hacer equipos como muchos equipos Obradoiro equipo de Vidorreta también bueno muchos equipos lo hacen entonces es una muy buena fórmula y hay otras cada uno puede tener la suya la que la saca por la banda y ataca bueno muchas salidas pero mejor lo que yo aconsejaría es sacar antes de que la defensa se organice vale perfecto Salva tenemos a Charlie Girald director a Charlie hola que tal Salva felicidades me ha gustado mucho la charla ¿se me escucha? es para verte hola Charlie hola que tal felicidades me ha gustado mucho la charla la verdad es que te he escuchado muchas veces y como siempre la verdad es que te sigo te escucho y te hago caso muchas veces alguna si me haces alguna estoy contento vale que te voy a comentar a nivel de especializar sobre todo en etapas de formación que opinas porque más que nada por el tema de por ejemplo caso de Houston estás comentando que se difumina todo ya no hay bases prácticamente y que opinas tú a nivel de etapas de formación en el tema de especialización bueno yo no soy yo estoy no estoy muy a favor de especializar yo estoy a favor de especializar a saber jugar a todos entonces nosotros estamos muy dados ahí a poner números y etiquetas a todos los jugadores y jugadoras este es el 5 este será el 4 ya de cada infantil de cadetes de juniors pues joder pues si además miren metro noventa y pico o sea ya los encasillo allí ¿no? entonces le enseño movimientos de espalda y bing todo el día haciendo de espaldas yo estoy en contra de eso o sea básicamente como concepto el concepto filosófico más allá de la forma de juego que evidentemente se encasillo a los 5 para jugar de espaldas me están fastidiando a mi juego es decir el 5 de espaldas ¿qué cuántos tengo? 2, 3 de estos ¿y dónde los pongo los jugadores? que para anotar cuántas veces hay de espaldas durante un partido entonces yo te voy a especializar no yo creo que ahora va todo mucho más al tema de manejadores ¿no? incluso la posición de base que yo quiero tener bases yo quiero tener bases pero a lo mejor no me importa ya tener 2 o 3 bases es decir ya lo sabes jugar manejando este tipo de juego que hablaba la subida de balón la podemos hacer con el 1 pero si te presionas el 1 la subimos por el 2 es decir o incluso el 3 dando 3 botes y pasándola a 1 y siguiendo jugando ¿no? yo creo que es el tipo de juego ahora muy actual en el cual bueno exteriores que manejen pasen y tiren cuantos más tengan mejor y grandes polivalentes ¿no? hay que jugar de espaldas hay de cara básicamente algún pequeño que te juega de espaldas de fábula pues oye mira pero yo no soy muy amante de poner etiquetas a los jugadores es decir usted va a ser un 3 un 3 como un 3 está un poco obsoleto el tema de los números tenemos que quitar tema de números tema de etiquetas ¿no? jugadores que ya de pequeños que te lo estoy viendo también ahora con las categorías inferiores ya ya les ponemos la etiqueta al jugador espérate si tienen 13 años o sea 13 años no sabes sabrás que no va a llegar a la NBA pero la gente cambia mucho o sea no le pongamos cortemos no usted solo se dedica a esto usted no podrá jugar el bloqueo directo usted no podrá jugar a subir el balón no podrá hombre como yo en esa línea Charlie pues estoy en la línea de cuanto más polivalentes todos mucho mejor gracias me alegro que seas de esta línea salud gracias Charlie vamos con Samuel Conde hola Samuel hola buenas tardes a todos en primer lugar gracias a vosotros por hacer estas charlas y en segundo lugar gracias a Salva por su filosofía y por su idea de básquet la verdad es que estoy totalmente a bueno Salva te quería que me diras tu opinión acerca de la tendencia que también está viendo la NBA sobre no ocupar las esquinas en los arrivings sino ocupar los breakpoints sobre todo aquí además tienen los breakpoints más arriba que nuestros breakpoints y a partir de ahí sí que ocupar esquinas pero de forma dinámica no está tú o sea tú crees que la moda de la NBA es no ocupar esquinas no pregunto yo está la charla para esto para hablar sí pero de forma dinámica no estática no sé me cuesta me cuesta me cuesta ver ahora equipos así que no ocupen esquinas directamente es decir directamente siempre mantengamos no seamos rígidos es decir no tiene que estar a 50 centímetros de la línea de fondo pero siempre va a ocupar la zona en la cual crea espacio los contraataques como hablaba Jordi Fernández el otro día en una charla que escuché también por ahí muy interesante ellos no paran de correr es decir formación tiro libre podían cortar la carasta pero si no siguen llevando abriendo el campo dejando que llegue el otro jugador el 4 el 5 bueno ahí depende de los equipos hay muchos equipos que envían ellos los envían ahí con Denver creo lo envían y después desaparece y deja abierta la zona y otros que ese primer jugador ya pone un bloqueo ya pone un bloqueo lo lleva ahí un tío llegando el primero ya le pone un bloqueo o pone dos bloqueos o crean la jugada directamente ahí perdóname no es que no sé o no te he entendido bien la pregunta o o nada simplemente que me dices tu opinión acerca de esto es decir como creo que hay más o menos las dos corrientes es decir la de ocupar los córners de forma distática la de ocupar los córners de forma dinámica pues bueno que me dieras tu opinión un poco acerca de eso yo creo que en general ahora veré más voy a ver pero y voy a ver algunas cositas me fijo mucho en ese tema cuando he visto NBA y tal al final me fijo en esto y en otras situaciones de mil formas diferentes y con conceptos y ideas propias y filosofías de cada entrenador pero ellos intentan ese tema lo tienen o sea el de llegar ahí por los lados con el 5 ahí arriba para lo que sea y los otros nos van cambiando de lugar es decir sí que es cierto que a veces llegan ahí nosotros yo también corto nuestra transición que hablaba de si jugábamos con el 4 2x2 el 2 lo enviamos a la esquina contraria para dejar el espacio es decir vas a la esquina y te quedas ahí pase lo que pase hombre pues en el sistema que teníamos que he jugado en los últimos años de lado 3 en un lado ¿no? un triángulo allí para jugar 3x3 ya se quedaba pero si jugamos transiciones abriendo el campo las esquinas a veces las dejas desocupadas como hemos visto ahí envías 2 a un lado y juegan a otra cosa allí entre pivots pero ahí está tu mente para darle darle ideas a esa no creo que yo creo que esto es válido o sea no debe haber una tendencia que sea llegar hasta allí está muy bien pero si no llegas ya pero la otra idea general es que el centro lo deja eso yo creo que ahí sí que estamos de acuerdo Samuel ¿no? sí sí lo dejan lo dejan lo dejan vacío en general o sea no para lo que sea para el concepto que quieran ¿no? entonces bueno pues no sé responderte más lo siento bueno vale muchas gracias muy bien Samuel que vaya muy bien bien Samuel hola Ferran hola buenas buenas ¿se me oye? perfecto hola hola Salva ¿qué tal? me alegro de verte aquí pasando la tarde no se conocen ¿eh? Ferran y Salva no se conocen me ha rajado de él antes pues ahora coge y entra por alusiones por alusiones yo te quería hacer dos preguntas en una que ahora como estás metido en selecciones este tema que planteas es complicado yo lo he intentado todo el año con el equipo que llevo allí en Mataró y ha costado mucho cuesta mucho primero porque los porcentajes no te lo permiten y segundo pues porque la mentalidad cuesta cambiarla entonces la pregunta que yo te hago es en las selecciones que tú has vivido llevas un año ya con ellas allí trabajando debe ser más complicado todavía con tan poco tiempo que tienen los entrenadores pues para preparar cosas y preparar lo poco que se puede preparar ¿has logrado que los equipos tengan algún matiz de esto que estás hablando? bueno por alusiones yo diría que lo has intentado poco tú porque al final rápidamente me hablas del porcentaje la segunda frase ha sido el porcentaje sí básicamente por el porcentaje porque antes en el tema del convencimiento del entrenador es básico para hacer cualquier cosa es decir si el entrenador no está convencido es otra entonces convencido de lo que sea es lo que hablemos hay otras cosas que estás mega convencido de unos temas de otro y eso es fantástico y no pasa nada pero claro para hacer algo si quieres ir hacia esa línea hay que trabajar eso y hacer eso es decir que al final con esos conceptos la otra la forma la composición de un equipo que uno tiene es decir yo tengo este equipo me han puesto este año por ejemplo a mí tres cincos o sea cinco pivots que solo saben jugar de espalda bueno pues tengo un problema o sea decir si voy a jugar así pues no sé haré como Houston y los pongo en la reserva todos y juego con los siete pequeños ¿no? algún día lo haría entonces bueno en tema de la selección la verdad es que como dices hay equis entrenamientos cuando llegas lo que hice bastante es mirar me di cuenta que el tema de los espacios es un tema general más más problemático o más con más arraigo en las chicas y con más dificultad para cambiar de eso entonces el tiempo no tuve intenté dar alguna idea creo que en algún equipo en el tema del Lluis que lo tuvisteis aquí hace poco Lluis Biosca pues algo conseguimos o sea en ideas generales es decir que bueno pues si no puedes ahí en la forma filosófica intentar la forma estructural del equipo es decir pues juega con cuatro pequeños y una grande es decir tan simple como eso ¿no? juegas con tres pequeños y dos grandes al final empezando así ¿no? cambia la estructura o sea no necesitas tantas grandes cógete más pequeños más pequeños pero sean infantiles cadetes yo creo que el trabajo y no es cargarse a los grandes pero a la gente a los a los grandes buenos sino es potenciar lo otro es decir no muramos con cosas que no entonces el recorrido ha sido corto en mí lógicamente no es un trabajo mucho más es diferente como bien sabes el infantil se ha intentado cuesta pero sí en algunos detalles y alguna cosita ha calado y bueno la intención era seguir en esa línea de poco a poco pues intentar que eso se respete el tema de que la gente juegue de cara mantener esas distancias con las líneas de tres puntos bueno o sea el tema de los espacios bueno dedicarme mucho a él en ese trabajo y bueno los resultados pues no se pueden relacionar con si si ha sido difícil o no en un periodo mucho de reflexión no ha sido un periodo de de poner cosas ahora vais a jugar así ni vamos a jugar a esa los entrenadores han tenido libertad para poder hacer lo que lo que quisieran era un tema un poco más de debate y a medio plazo sí que había la intención de poder de poder trabajar en eso mira Biosca ahí ha sido terrible todo este proceso Salva bueno no que nombre que hago coño los procesos son los procesos necesita todo muy bien Salva seguiremos compartiendo seguiremos haremos uno de tiro de tres haremos uno de tiro de tres ok ok lo que hay que hacer es meterlas de tres lo que hay que hacer es meterlas eso no lo va a conseguir ningún equipo lo consigue bueno el problema es que si 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 no metes si no metes al final los equipos especulan y juegan a esperar el error del contrario o sea no no juegan a provocar el error el otro día Luis lo comentaba en su charla que él lo que ha buscado con sus equipos es intentar ser proactivo y buscar el error del atacante de provocar malos tiros o situaciones pero desde la defensa ¿qué pasa? que si si una de los de las cosas que tú haces es que no metes porque puedes estar tirando diez días seguidos que no metes pues claro al final los equipos dicen pues para qué voy a ser proactivo si ya soy activo si ya falla el equipo contrario él solito sin hacer nada ¿no? entonces yo estoy más con Luis ¿no? de que las defensas deberían provocar ese error pero no el error en según qué categorías se provoca solo porque no 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 metes no metes sí pero el problema es que no metes de debajo tampoco no ya claro si no metes de ningún lado pues eso tienes que jugar a 50 puntos no 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 eso no estamos de acuerdo tendrás que hacer tú cosas para facilitar que metan es decir dar tú las situaciones adecuadas para dar facilidad a tus jugadoras de que tengan tiros que tengan más porcentaje una de debajo y otras tirando de fuera solas pues ese es el objetivo entonces ahí está nuestro trabajo no vale con decir no es que como los nuestros tienen mejor porcentaje no ¿de dónde? ¿de fuera? ¿de dentro? ¿de todos los sitios? ¿de dónde? ¿sabes? si tienes porcentaje malo de todo eres malo tienes que hacer mejores a tus jugadores y si las metes pues eres mejor claro en la NBA la meten más no todos y en la CB y en estos pero al final es un tema de más de concepción no podemos hundirnos ahí en la línea de que nosotros te dejan porque como tú fallas pues ya está todo perfecto bueno vamos a hacer cosas para machacarlos esos tíos o esas chicas sí sí bueno saludo ¿qué os parece si comentamos cómo trabajáis este aspecto en la selección por ejemplo el aspecto que hemos hablado ahora de conseguir que las jugadoras en este caso cadetes logren tirar tirar desde ahí acabaría Luis por favor ahora estaba 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 contando precisamente cuántos tiros tirábamos por partido y nos íbamos a unos 30 triples y los porcentajes pues eran los que eran 28 30% el día que más pero tirar tirábamos intentábamos tirar todo lo que se pusiera porque es que al final tienes razón de 2 tampoco se mete tanto es que de 2 no llegas a 50 no no a ningún partido no eso si no llegas a 2 y metes del 30% de 3 pues sumas y restas es decir aparte de tiros de 3 ya habrá alguien que habrá hablado pero te cogen más rebotes de ataque desmoralizan más al rival las machacas cuando le metes 2 o 3 en femenino especialmente le metes 2 o 3 triples seguidos es como te has llevado un cuarto de partido ahí o sea parece que hayas metido un arreón que eso ya entonces bueno no se trata de tirar 50 triples por partido pero se trata de ni de no elaborar no logramos de elaborar sino de cuando haya opciones y de gente ahí que tenga la confianza suficiente para levantar con los porcentajes que sean si tienen más confianza los porcentajes aumentan si tiran tus jugadoras buenas pues las que tiran pues hay más porciones de que me las metan y bueno que no todo el rato se puede meter que debajo del arro es muy difícil meter muchas canastas muchas canastas muchas canastas Didi, Luis si digas tú si ay castellano castellano perdona que me he ido espérate nosotros bueno esto nosotros tirábamos esto unos 30 por partido con unos porcentajes que el día que más llegó al 30 pero en cambio rebotes ofensivos que es lo que comentábamos sí que cogíamos muchos y con los porcentajes que teníamos lo que intentábamos es la parte de ataque de 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 correr de intentar meter en nos costaba menos después de canasta curiosamente que después de rebote el meter canasta a lo mejor porque el equipo contrario no estaba tan preparado para defenderte pero después de canasta metíamos más más rápido que después de rebote defensivo eso es fantástico no eso va la línea que hablaba al principio no intentar anotar antes de que se organice la defensa rival es los machacas al rival ahí mentalmente los si tú ves un ritmo alto en el cual no te lamentas si intentas anotar y no está la defensa colocada anotas mucho más entonces en lo que iba Lluís ahora que dice no yo tiro 30 cogíamos muchos rebotes de ataque claro entonces si tú sacas ahí el 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 rendimiento ofensivo ¿no? el OR este famoso que hablábamos ¿a cuánto te sale? porque claro es una posesión si tú fallas vuelves a tirar es la misma posesión al final sobre esas 20 posesiones es un 30 pero es que no es un 30 esa posesión en la cual tú tiras dos o tres veces ya te estás yendo ya un 60 de 2 se escogió el rebote ¿me explico? no si sacas el OR de tiros de 3 que te permite tirar 8 o 10 o 15 veces más pues ahí tiras las canastas sumas de 3 más rápido que de 2 con el con el con el junior con este trabajo que hemos hecho de analítica que explicábamos el martes pasado uno de los motivos que les dábamos a los jugadores tanto los juniors como los cadetes que yo llevo era lo que estaba explicando ahora mismo que un 30% de tiro de 3 equivale a un 50% de tiro de 2 a nivel de puntos que sumas en el marcador y además estás generando el doble de rebotes y con esto los jugadores cuando veían estos números los jugadores eran capaces de entender esto y potenciamos el hecho que tiraran sí, sí al final se les convence había un compañero que preguntaba ¿cómo se les convence si tal esto y lo otro? hay que convencerles después con datos también es decir una porque al final a todos los jugadores les gusta tirar de 3 coño les gusta meter triples a todos es que yo no conozco en los últimos 10 años que en mi equipo he estado que no les guste jugar ahí más o menos a lo que jugábamos en ataque en ataque a notar y a tirar y a y a jugar rápido yo creo que eso les gusta a los jugadores no tienes que convencerlos entonces no le veo ahí mucho más que lo otro que es picar piedra y picar piedra y 3 bloqueos aquí y la siguiente a ver si hacemos para dejar a una tía sola debajo del aro o un chico bueno ya claro esos tiros intermedios ahí con una mano delante bueno pues eso al final muy difícil bueno de hecho este año mirando las estadísticas ahora mismo nunca nunca en ningún partido hemos conseguido nosotros en el junior meter un 50% de tiro de 2 y si un 33% de tiro de 3 ya nos compensa si si nos compensa nos compensa mucho tirar vale Lluís alguna cosa más Lluís Biosca yo Lluís Biosca pensaba que Lluís Escudero que está ahí con las preguntas no no yo con Salva ya hemos hablado largo y tendido y muchas veces de este tema porque lo ha estado toda la temporada siguiéndonos sí que está la ventaja es que él también admite matices y y el tema es a veces lo comentaba alguien también creo ¿no? o sea nosotros cuando intentamos correr mucho a lo mejor la jugadora que está corriendo llega a la esquina directo pues se desconecta del balón y en chicas a lo mejor ocupas la esquina un poco más tarde porque si no el balón no llega realmente allí pero eso son cosas que nos las vamos encontrando por también temas físicos ¿no? Llego a la esquina y resulta que entonces pierdo desconexión con el contraataque y no me sirve de nada al haber corrido tanto pues la jugadora se para un poco antes y damos ese pase un poco antes y ocupamos la esquina después pero el concepto está claro Vale gracias Lluís vamos con Javier Grande hola Javier bueno sí buenas perdón Javier Saba Maldonado es actualmente el director técnico de la Federación Catalana de Básquet perdón perdón director técnico no perdona perdona Joan Joan son director de selecciones o sea perdón selecciones para un poco enmarcar enmarcar cuando hablabais de hemos trabajado juntos hemos estado pues un poco enmarcar para la gente que me lo conoce pues eso que es el responsable de las selecciones catalanas y Lluís es el seleccionador caete femenino muy bien gracias Lluís Vale ahora sí hola Javier hola buenas ¿qué tal? quería preguntarte voy a buscarme un polo como el tuyo arriba llegué al club de estudiantes el año que estabas tú en el ACB varios sí que quería preguntarte yo también juego como tú cuatro abiertos bueno una de las formas cuatro abiertos uno interior y una de las dudas que siempre me surge durante los partidos durante los entrenamientos es que al sacar al abrir al jugador un metro hacia atrás del triple que es como yo normalmente suelo jugar con mis jugadores alejo al jugador balón del aro de la canasta luego a la hora de jugarse uno contra uno tarda más tiempo en llegar hacia el aro las ayudas le doy más tiempo a que reaccionen y lleguen a frenarme en caso de que mi jugador supere uno contra uno entonces aunque lo hago tengo ahí esa duda interna que yo mismo no he conseguido responder quería saber tu opinión sobre eso bueno jugar a un metro y medio o dos o tres de la línea no significa que tú debas recibir siempre ahí es decir posiblemente debemos de trabajar la recepcionar o recepción es decir si ese espacio me lo deja la defensa porque yo puedo estar a dos metros y medio inicialmente pero si la defensa me deja porque sigue ahí dentro de la línea de tres puntos pero adentro o sea dentro dentro bueno esto no importa yo me acerco y en el momento de recibir el planto ahí me meto un spot up como un templo es decir ese trabajo o uno contra uno cuando me reaccione la defensa porque yo ya tengo que llegar ahí claro si cada vez recibo allí te entiendo a siete metros y medio ocho tengo que para llegar a tres puntos votar y empezar ahí a trabajar sobre el dribbling tenemos un problema sinceramente tenemos un problema para trabajar en esas situaciones es decir tenemos que saber jugar atrás pero después tener la amenaza en el momento de recibir yo me acerco antes de ir en el aire yo cojo y pam paro en dos tiempos uno lo que bueno lo que decida y ahí ser capaces de pum tirar o sea la primera idea es tirar o sea yo recibo pero yo no tiro de ocho tiro de seis metros setenta y cinco o de seis veinticinco no sé cuánto es la distancia de los chavales entonces eso sería como primer paso importante sobre todo en las situaciones de si de todas formas has conseguido y tus jugadores o jugadoras jueguen ahí con buenas distancias eso está muy bien eso está muy bien en ello lo otro vas a conseguirlo porque incluso cuando recibas y la defensa más o menos venga a atacarse ser capaces de atacar a uno contra uno bueno a contrapié atacar los espies después de recuperación defensiva ahí se puede hacer un gran trabajo un gran trabajo sobre esa línea no le doy un problema o sea es un problema que lo vas a solucionar seguro porque bueno acercándose más antes de recibir sí la verdad no había caído en trabajar eso simplemente me he obcecado me he empeñado siempre en que mantuvieran esa distancia del triple no pues haces bien por favor ya que lo has conseguido lo más difícil de conseguir es que el jugador crea que puede estar ahí el jugador se tiren de a tirar encima de la línea sí acercarse a canasta sí entonces y tú has conseguido tu equipo tal lo otro lo otro es un chollo cuando viene le atacas tiras ahora el tiro la paso paso y corto bueno ojo un pick and roll no sé la categoría pero le meto un pick and roll cuando le viene no sé en el aire bueno bueno un bloqueo ciegos puedes hacerles también para atacar por el otro lado bueno no sé la mayoría pero hay mucha posibilidad genial pues muchísimas gracias por sobre el tema sí pero no te encuentras perdido en eso yo creo que es una cosa fantástica Javier muchísimas gracias de nada a ti salud totalmente gracias Javier vamos con Carla hola 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 oís bien perfecto perfecto bueno lo primero enhorabuena por el currazo de todas las charlas que han sido brillantes la verdad y nada Salva mi pregunta era un poco parecida a la de Javier yo trabajo con chicas y con chicas aún más el hecho de recibir a ocho metros del aro es muy difícil por el tema del rango del tiro y aunque trabajen el atacar el balón y acercarse al aro esa ventaja que puedes crearte de que la ayuda llega un poco más tarde ya desaparece entonces mi pregunta va en esa línea en chicas realmente ves ventajoso porque yo en chicos no tengo ninguna duda sobre todo por los físicos y demás que hay que trabajar alejado de la línea de tres pero en chicas tengo mis dudas sobre todo por la distancia que establece el defensor en el uno contra uno no sé si da tanta ventaja echar un paso atrás muy bien Carla como diría que él me alegra que me hagas esta pregunta que el femenino que no hace tanto que lo sigo que hace bueno he visto partidos pero no de la forma de analítica el problema de espacios es exagerado pero es que yo creo que nos metemos en el bucle es decir lo he debatido con entrenadores de los nuestros de chaval de niños y niñas y después con algunos del siglo XXI también y tal y no no hay convencimiento es decir como las chicas no entonces yo me acerco más y tal cuando el problema yo creo que es el rango pero yo veo a las chicas y tiran de tres como tiran a los tíos yo lo veo ¿no? sí, sí, sí yo creo yo veo más en la forma en el concepto general y el tema de espacios pero que nos los hacemos nosotros es decir no, es que ya como no tal tú le has dicho a esa tía a esa chica que si recibe le digo lo mismo que a Javier ¿no? bueno, por momentos de recibir no tienes por qué recibir tú das salida a balón lejos en algunos casos sea solo para invertir para lo que sea pero en algunos otros es para yo acercarme ahí y tirar yo lo que veo en las chicas básicamente los entrenadores es que hay miedo a tirar de fuera en general es que nos hemos y entonces están todo en todo el juego todo el juego mirando para pasar a una jugadora que está de espalda dentro no dentro de la pintura en el poste bajo o sea y esa es mi lucha que llevo cinco meses y no hay forma humana de no sé qué forma no hay forma ahora estaba Lluís Biosca que entró a las cadetes y algo conseguimos es decir hay que cambiar el chip es decir tenemos que sacar a esa gente de ahí porque las chicas y en general es muy especulativo ¿no? muy de como decían no pues que tire ya me ganarás si tiras y ya pues yo me cierro aquí y ofensivamente hablando hay como un miedo a ¿sí? y ahí le damos seguimos dando vueltas al mismo al mismo a lo mismo y acabamos todos ahí sin espacios el rango yo creo que el rango solo tenemos que hacer nosotros el rango de tiro hombre infantiles entenderé que a lo mejor no les cueste más tirar de muy lejos y demás pero de cadetes juniors senios eh sí todo mucho más también la mentalidad seguramente que no se me malinterprete ¿no? del básquet femenino o de la chica es mucho más metódica más estructurada más responsable ¿no? más y a lo mejor le cuesta más ese libre concepto bueno estás sola tira tiras o sea estás sola tira tiras o sea ese es el concepto que queremos les es más difícil de entender ¿no? o sea de estar un poco más encorsetadas ¿no? les tienes que piensas que aceptan más cuando les dices ¿no? esto es así esto tiene que ir aquí lo otro allá y yo creo que está en nuestra mente ahí oye darles más libertad las situaciones adecuadas para intentar luchar contra eso que hay allí que es que hay siempre seis, siete tías dentro de la pintura no pueden haber seis o siete tías dentro de la pintura no sé o sea y eso es donde tenemos que estrujarnos el coco y algunas de ellas nuestras claro o sea cuando hay un tiro siempre hay seis tías ahí dentro o sea lógicamente si hay seis cuatro son del rival seguro o sea entonces no puede ser no pueden estar las tías ahí no pueden estar ahí dirás ¿cómo no pueden? no pueden algo hemos hecho mal nosotros en ataque o sea una porque es que vas a tirar con cuatro manos o sea al final cuando vas al poste bajo y te juegas con otra también que está en el rango de tiro siempre tira encima de una y con la mano de la otra es que claro los porcentajes si fuéramos y lo miramos ahí es que de la siglo XXI de estos es un cuarenta y pico de dos es que es un cuarenta y pico es que no pueden ser más porque siempre tiras con una mano delante bueno siempre no pero entonces tenemos que hacer lo impensable para tirar solas entonces lo que sea el formato y dar a la chica la confianza esta de poder tirar o sea decir estoy sola le decía Javier no pues oye acercaros si estás sola para que está adentro pues cuando recibas a ellos me preparo y como estoy a tres puntos le pongo los dos pies hago así porque es que tengo entrenado para tirar así y meterla tirarla tirarla no meterla tirarla y el rebote o sea y no me complico la vida entonces yo creo que picamos mucha piedra y nos falta liberarnos un poco ya sé que he filosofado mucho y tal pero te voy a ganar de transmitirlo porque lo pienso y voy a seguir trabajando en ese aspecto en ese aspecto tenemos que salir de ese encorsetamiento que tenemos de esto se hace así y todas las hacen así y como todo se juega así esto va a jugar así Carla quiero que tu equipo juego diferente joder lo he intentado lo he intentado no, no es que tienes que seguir y no han entrado pero entrarán entrarán no, no te preocupes en el tema de entrar pero es que de dos tampoco entran y de o sea con el concepto este de debajo y con una tía encima y así la meto a ver si mete un canastón ¿qué porcentaje lleváis? o sea el tema del porcentaje es un tema que no el porcentaje es malo de dos joder el de tres es normal en mis equipos la media de los últimos años he estado con mi equipo el 34 o sea es para llorar profesionales 34 de profesionales o sea es para llorar 10 años promedio 35, 33 mejor 32 no es tanto el porcentaje es de filosofía ¿sí? de ideas y de que si las jugadas saben que nosotros jugamos a eso y cuando estás sola la chica esta la que sea tiene que tirarla arriba porque es lo que queremos en el juego nuestro no hay más complicaciones la gente la mente se libera y y tiene que dar resultados seguro muchas gracias no lo creo lo creo que te creo te creo no tú tienes que convencer a tus chicas porque te tienen que ver convencidas a ti te ven convencidas por el tiempo lo vas a conseguir seguro gracias gracias a todos gracias Carla Luis volvemos a los youtube si tenemos una pregunta es de youtube ¿cuántos carriles crees cuando juegas transición? ¿cuántos carriles juego? bueno yo en la transición había tres carriles pero es que eso de tres de dos de uno o sea en la línea que hablaba antes y que he mostrado los gráficos hablaba de las andas ocupadas para abrir el campo ¿no? el central sí pero podría ser con el uno bajando el balón o podría ser con el cinco el último que llega por ahí que es la moda de ahora ¿no? es lo que se juega mucho más ahora en general antes era muy impensable el base siempre cogía el centro y los otros corrían abiertos básicamente correr mucho correr mucho por las bandas los pequeños y por el centro del campo el jugador que no ha cogido el rebote el primero el palomero dile el cuatro el cinco que no ha cogido boom ocupa el centro y después ya el entrenador que tome decisiones que qué hace con ese jugador una vez no ha habido nada no ha habido ventaja en el 4-3 no ha habido ventaja en donde sea pues qué hace con él o juega en 5-5 pero sobre todo por los lados no enganchados a la línea porque si no ahí nos la línea jugará contra nosotros sino un metro metro y medio y ocupar esas calles bajando el balón rápido con cualquier jugador muy bien muchas gracias seguimos con Sergi antes de nada mira he hecho un pequeño cálculo salva más o menos un equipo de primer nivel juega sobre 75 posesiones 80 jugando rápido si vamos a un 33% de tiro estamos en en un no es de un punto o sea jugando solo a triples llegamos a 75 puntos aparte teniendo todos los rebotes que esos triples fallados nos da entonces un poco a través de con cuatro números de analítica que también ha comentado el OER si encima le añadimos el rebote ofensivo en ese tiro ya podemos estar jugando con ese 33% de tiro a meter 90 de una manera bastante fácil bueno fácil con los números sí bueno sí el convencimiento como que quieras jugar tú sí sí estoy de acuerdo totalmente con lo que comentas Joan vale vamos con la última intervención de Alex hola Alex hola hola qué tal a todos bueno felicidades a los de la OEM por todos los que habéis hecho muy útiles todos y gastáis un tiempo que es muy valioso para todos y sobre todo felicidades a los de la OEM por la gran charla que nos has dado yo tengo una pregunta respecto a las situaciones de 2x2 que es que si crees que podemos sacar ventajas de los bloqueos directos entre exteriores y si ves factible hacer bloqueos de exteriores a interiores sean directos o indirectos sí 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 bueno la charla si he estado ahí y tal he incidido bastante en jugar diferente cuando hablo diferente no soy el más listo del mundo mira qué listo soy voy a jugar aquí me invento yo la baja el 5 y el 1 hace esto no, no hablo de esto jugar diferente es lo que tú comentas ahora de poner bloqueos de jugar con pequeños arriba y el 4 en la esquina lo que me la jugaba que hemos visto antes el 5 allí para meter un bloqueo mano a mano buscar reacciones defensivas para después encontrar ahí en el cambio la ventaja bloqueos entre pequeños sí porque no porque acá rola al base y después sale sobre un yo estoy muy a favor de eso totalmente a favor es decir creamos las condiciones para jugar entre pequeños de forma dinámica buscando cambios para encontrar ahí el mismo alter 1 y 5 todo eso forma parte de lo de jugar diferente inventar inventar seguramente no vas no vas a inventar nada pero lo que quiero decir y el mensaje final de la charla es que no nos cortemos de que es que eso no un bloqueo del 1 de un pequeño a un grande para jugar un pick and roll bloqueo entre grandes para jugar un pick and roll eso existe ya eso lo juegan los de NBA que son 8 o 9 entrenadores por equipo y son 30 equipos pues imagínate la gente que hay pensando en jugadas jugaditas macro jugadas entonces pero bueno eso está ahí pero nosotros pensemos en que eso podemos hacerlo con nuestros equipos pues yo te digo que si pones un bloqueo le pasas a un 4 tuyo le pones un bloqueo directo al 1 al 4 ahí vamos a encontrar algo y le creas las situaciones a los espacios adecuados en un lugar del campo o el aclarado o tal ahí vas a encontrar situaciones perfectas para facilitar tiros a canasta entonces yo estoy muy a favor de eso tiene un peligro pero hombre tampoco se trata ahora de tener 33 jugadas todas las más raras del mundo fatal porque tenemos que ser reconocibles y las cosas básicas tenemos que hacerlas bien ese 2x2 tenemos que jugar bien soy muy partidario de ese bloqueo de ese juego en un lado entre pequeños eso da mucho margen algún día quiero entrar con el equipo de Ferran lo probamos el año pasado da mucho el jugador ese juego 2x2 en un lado viniendo rápido con paseo o con dribbling manos a manos o bloqueo directo o bloqueo ciego le da un montón más el que llega le amplías a 3 eso da mucho margen entonces la charla ya por ese jugar situaciones al final el básquet son 2-2 3-3 en lugares del campo y facilitar los espacios para crear las ventajas y ahí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos el coco no volver locos a los jugadores tener nuestras 4-5 cosas buenas o que queremos que son y no poner los límites tampoco es decir castigar a esas a esas defensas que hemos oído ahí que quieren putearnos es decir que la defensa solo quiere putearnos o sea solo quiere putearnos pero no en el plan de ser yo el reactivo y tal sino de pues ya fallará ya fallarán que nos encontramos en el básquet base y en el menos base o sea de esta de especular bueno ya me ya me las meterás ya bueno ya claro pues bueno te voy a putear haciendo otras cosas te sacan los jugadores de allí hacer esto venga sacan los jugadores de donde no es su posición pon al otro ahí en el otro lado bueno crea las situaciones para generar para generar canastas muchas gracias saludo Alex saludo vale pues esta era la última intervención salva darte las gracias por todas tus respuestas por haber compartido estas dos horas con nosotros y Joan este sí uno más y todo tuyo y parece que sea que sea el último el último de este de este primer ciclo y antes de nada Luis Escudero muchísimas gracias por tu trabajo por tu esfuerzo y por todo lo que haces ahí atrás Luis gracias muchas gracias a todos por contar conmigo porque ha sido un verdadero placer sobre todo estar acompañado de este gran grupo de entrenadores que han compartido con nosotros historias muchas gracias y Sergi gracias por tu back office por estar ahí y por tu por tu trabajo gracias a vosotros Joan gracias y Salva agradecidísimo de tener un entrenador de tu nivel a este a este nivel de de compartir que al final es lo que hemos hecho compartir baloncesto gracias Salva por estar ahí gracias a vosotros por este trabajo de divulgación de formación y de lo que nos gusta vamos contar con nosotros y con también con gente de nuestro sindicato para lo que necesitéis entonces señores señoras entrenadores entrenadoras este ha sido el último clinic de este primer ciclo esperamos no tener que hacer más porque al igual que no esperábamos montar toda esta historia porque no nos gusta estar encerrados en casa pero parece que vamos a estar unos cuantos días más eso quiere decir que si vosotros nos seguís puede ser que volvamos a hacer alguna alguna locura más en esta en esta franja horaria en catalán llamamos el vésper el vésper esta hora de 7 a 9 7 a 9 y media pues puede ser que tengamos alguna que otra sorpresa más solo agradeceros el hecho de haber estado aquí delante nuestro en directo o en diferido hemos tenido más de 12.000 visionadores diferentes de diferentes personas en todas las plataformas y eso a nosotros nos nos hace que estén muy contentos porque además hay más plataformas como el Cine por la mañana los Clips de Utrera bueno un montón que ahora mismo no tengo apuntado y me dejo seguro gracias a todos por compartir baloncesto por ser baloncesto y no olvidéis valorar vuestro trabajo porque si no lo valoráis vosotros ¿quién lo va a valorar? Buenas tardes buenas noches y hasta otra Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes